Muy buenos días, buenas noches a la hora que estés viendo este programa y el canal del señor Franco Escamilla, esto es No me digas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, compañeros, qué gusto estar aquí, es un placer. Un placer. Enervante. Grande. Sí, grande, grande. Es casi, es casi sexual. Sí. El placer que siento yo estar en. Qué cómodo. Sí, 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 digo. Por eso no se quiere parar. Feliz. Otro, yo no, por eso no me quería parar. Qué gusto, qué gusto saludar. Imelda Escobar, ¿cómo estás? Hola. Cuéntale aplauso. ¿Cómo están, compañeros? Un gusto, un placer estar aquí. Anita, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto estar de regreso con todos ustedes, los extrañé, mi semana no fue igual. Ay, 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 ay. No, de verdad. Oye. Oye, hoy viene rosada. Vengo muy rosada el día de hoy, este, no alcancé ni a cambiar. No, está bonito, está chido que traigas la camisola de los sultanes. Todos somos sultanes, recuérdenlo. Sí, todos lo somos. Está muy bonito, está muy bonito. Yo quería uno, pero no había mi talla. El diseño está muy padre. Gracias, chicos. Voy a ver qué les puedo conseguir. Sí, por favor. Te encargo una talla M. Ok. Por. M o grande, ¿no? Gráteme. Para quienes. Para mí. Un H. Grande, para que quede holgadita, mejor, ¿no? Para andar dando tristeza. Acaba chola. Sí, yo creo que así, chicas, chicas. Ay, qué lindo. Extra 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 chicas. Hablando de camisas padres, tu camiseta está perra, me encantó. Muchas gracias, miren. Me encantó. Y hasta más mamado. Ya del curso. Bueno, ¿Dónde está? Está súper padre. Sí, gracias, eh, me lo compré en un lugar donde venden puras cosas, este, mexicanas. Homo signatica. Homo signatica. Gracias, está muy muy rocker, ¿no? Para ser género. No, 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 o sea, muy perra, bueno, a mí me gustó mucho. Qué chido, qué chido, mi querido Gustavo Morales, L, ¿cómo estás? Eh, Poncho, eh Paco. Eh, Poncho, es que como vía Paco así. Aquí la que cambia los nombres soy yo. Eso es vos. ¿Ok? Por favor. Gustavo, ¿cómo estás, carnal? Estoy muy bien, estamos vivos, respirando un día más, eso siempre es bueno. Verte me causa mucha alegría. Gracias. Paquito Maya y yo, este, juntos de nuevo, haciendo ejercicio. ¿Estuvieron? ¿Dónde estuvieron, güey? Estuvimos haciendo ejercicio dos días. Ah, yo pensé que de trabajo. De trabajo. Yo pensé que iba a ser de trabajo. Ah, de trabajo, sí, estuvimos en Ciudad Juárez, recientemente fuimos a dar show a poco, ¿no? Sí, hermanito. Que de hecho, creo que tenemos un video. Esto no estuvo planeado. Esto no estaba preparado. Esto no estuvo preparado. Aparte a Rubí le importa un chorro. Sí, Rubí, digo que. Ok. Vale, la magia. A ver, vamos al video con la magia de la edición. Mira. Ahí vamos al video. Eso, ¿sabes? Y ya regresamos al video. Oye, y pues, no, es que lo vamos a describir mientras está apareciendo, que está apareciendo justo ya. Pero ¿qué? ¿Qué? ¿Qué video tan chido? O sea. Mira toda la gente tan emocionada en Ciudad Juárez, lleno el lugar. Ok. Tabasco, restaurant, fue donde nos presentamos. Sí, estaba bonito. En Ciudad Juárez, se llama Tabasco. Sí. En Ciudad Juárez, el lugar se llama Tabasco, restaurant, está en la calle Oaxaca. Ah, excelente. Bueno. No, no te creas. Es que aparte, aquí hay un lugar de mariscos que se llama el mero Sinaloa, entonces. Ah, es verdad, es verdad. Todo el pedo. Pero qué padre que les fue muy bien, chicos. No, y la gente es súper prendida. Oye, centro, centro gente y todo. Perdón. Centro gente del lugar. Entró gente, se salió gente. De mucha, mucha. Gente se paró al baño, regresaban del baño a sus mesas, pedían de comer, bebían, reían. Y Tavo tenía miedo a la muerte por un señor que estaba hasta adelante. Aquí. Estaba aquí. ¿Por? ¿Tienes miedo a qué? Pues es que estábamos en Ciudad Juárez y el alcohol fluía en su mesa. Y era un señor ya de unos. Ya de día. Ya de día. Ya de día. Y era bucanas así. Bucanas y muchas y muchas cervezas. Y mujeres. No, estaba con su esposa. Su hijo. Sí, o sea, él estaba con mujeres. Pero estaba en su onda, ¿o qué? O sea. Sí. Estaba un poco ebrio. Ajá. Y él 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 se la pasó muy bien. Aunque no hubiera habido show. Sí. Y fue un gran público. No, no, o sea, yo no tuve nada en contra de él. Ajá. Nada más que pues el miedo de decir, no vayas a hacer una broma equivocada porque pues no sabes con quién te metes. Claro. Media hora de este señor fue el show. Media hora. ¿Neta? Sí, media hora fue él y yo platicando de béisbol. Ahora, ¿Poncho de Anda sabe? Yo no sé un huevo de béisbol. Ajá. No sé nada de béisbol. ¿Y cómo hiciste para sostener una plática? Con mentiras. Con mentiras. Con mentiras. Con mentiras. Con mentiras. Conoces al roque, al roque de López. Claro, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un hombro, un hombro que lanzaba tantas millas por hora. Sí. Eran tantas las millas que ya ni siquiera me acuerdo el. Ya no las contaban por hora. Ya no era por hora. Por segundo. Era por era por micrésima milísima. Oye, qué padre que les fue súper bien entonces. Sí. Felicidades chicos. Muchas gracias. Pero bueno. Hace poquito nada más voy a decir algo. Perdón. Por X vi un video tuyo de Guadalajara. Sí, gracias. No, 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 no. Ah, el video de cuarenta minutos. Yo no he tenido chance como que de de vernos a conciencia todos, pero me topó el tuyo que risa, o sea. Gracias. El de la paloma que tu mamá parece paloma. Gracias. O sea, muy muy divertidos todos mis compañeros, así que. Muchas gracias. Que sigan los éxitos. No, hombre, gracias, de verdad. Ahí está YouTube Gustavo Morales, el que se quiera suscribir. Pero basta de nosotros. Esto ¿Qué? ¿Qué dices? Paquito Maya, mira nada más. Me quedó Paco Maya, el faquir de Atizapán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludar. Me gustó, me gustó el faquir. Los faquir, los faquires, para que no sepan, tragan espadas. Entonces. Yo nada más que clavos, porque para mí un clavito es ya. Ya eso. Sí, no, no, ya. El clavo grande, ese que atraviesa Tabla Roca, chido. Oye, pero me encanta que tú solo te tiras, o sea, es lo importante, ¿no? ¿No? ¿O no te estás tirando? No. No. Ah, no. Sí, no. Ese es el truco. Aparte ahorita que veníamos de camino así, veníamos los dos, Poncho y yo ahí en el carro, y dice, ya la tengo. Ya la tengo. Ya la tengo. El saludo, sí. El faquir, hacían varias cosas, o sea, los de cama de 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 clavos. Más que aquí el lugar de clavos es sala mexicana, rompes un chingo de botellas. Y de videos. Claro. Pero sí sea más bonito que te sientas en clavos. Eso es lo. Te sientes tragas clavos, te sientes en clavos. Tragas clavos, tragas espadas. Tragas penes. O sea. Que no traga. Pero eso no es tan rico, eso no está rico. Para que termine de amarrar el chiste. Claro. Regla de tres. Regla de tres. Regla de tres, correcto. Ay, no, pues bien contento ahorita de aquí estar con todos ustedes. Bienvenida otra vez Anita. Gracias. Estamos de de regreso y con vaya Imey. ¿Cómo estás Paquito? Oye, hablando de. ¿La estás ligando? ¿Quién está pasando aquí? Habla que Paco, Paco, cambia la voz, cuando empiece a hablar con Imelda, si tienes cuenta que empieza. Sí. Ahí. 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 Aquí está Rocío, o sea. Aguas. Yo siento que ahí puede haber fuego y pasión. Tío. Fuego y pasión. Fuego en el aire, se siente. Se siente. No, yo Paquito lo veo como un hermanito. O sea. Ay, guácala. Ey, tanto flashback en mi cabeza. Ya no te mandó a la friendzone, te mandó a la familia sonda, no te ya no vas a salir jamás, güey. Está más. Bueno, quién sabe, güey, hay güeyes que la familia no perdona. Les vale que eso. Sí, claro, yo sé. Pero eso es una decisión de cada quien. Ah, claro. Ah. Y hablando de malas decisiones como Paco Maya, este. El día de hoy vamos a hablar de las distintas decisiones, tipos de decisiones, qué has hecho en tu vida, qué no has hecho, te hubiera gustado hacer, qué qué decisiones podrías llegar a tener. Las más importantes que hemos tomado en hasta el momento. Bueno. Claro. Y las que podrías llegar a tener y está como chido ponerlas en la mesa, ¿no? Aquí está la mesa. Gustavo Morales, empezamos contigo. Pues mira. Vámonos. Yo creo que me gusta mucho el libre, el el tema de libre albedrío, lo de que tu voluntad y tú este sabes lo que es correcto, lo que es incorrecto, sabes qué hacer, sabes qué no hacer, porque hay muchas películas, a mí me gusta mucho ver películas, Imelda, no sé tú, cómo, cómo seas, te gusta entretenerte viendo el séptimo arte. Sí, 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 me gusta. Conocido como cine. Claro. Sí, claro. Oye, el porno también cuenta como séptimo arte. Y que el cine es cine, si lo pasan en el. Pues si lo pasan, o sea, digamos. Hace poco, hace poco escuché que hay premios y todo de porno. Bueno, es que hay unos con trama, o sea. Ah, ¿y en qué se basan? Pues hay quien premia, hay quien premia tamaño. Iluminación. Iluminación, dirección, oye, que. Bueno. Que le dé un ritmo así candescente a la escena. La trama, porque hay veces que sí. La trama. Es que me nunca me ha tocado ver, de repente salen notas así medio locas en en Twitter o en internet. En Twitter. De que salió la parodia porno de Infinity War. Ajá. No, o sea, de los Avengers. Y pues la tienes que ver. Y ya, güey, y dices tú, está chido porque, pues, Thor se va a coger a. A todos. A todos. Con el mazote. A Thanos. A Thanos. De los Tanates. Entonces, dices tú, me dan ganas de verlas y nunca encuentro esas películas. Yo solo he visto una, la de Penetrator, horrible. Terminator, me imagino. Sí, sí, la vi así de. ¿Y luego? Hasta la vista Sara, le decían, ¿no? Bueno, nada más que estaba en este. Hasta la garganta horrible. Doblada el español, cacho, horrible, así. No. Me veo hacer doblaje de de porno. O sea, imagínate. Sí. Oh. Oh. Venga. Volveré. Y no, ah, no hay una chica que haga la voz de la mujer. Tienes que hacerla tú pa' como ella. Sí. Venga, 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 venga. Hay algún cine. Porno no sé. Específico. A mí nunca me tocó ir por salubridad. Sí. O sea, porque dicen que, wey. Claro, claro. Pero es muy famoso el cine Cometa. El Cometa. Es yo creo que es el más famoso, ¿no? Yo creo que es el más famoso. Está en Félix U Gómez y no me acuerdo dónde es. El Chapin. Se la sabe Rubí. Rubí. Rubí, Rubí. Sonaste muy desesperado por ese dato. ¿Y ese dónde está Rubí? Pregunta seria. Por el Penirriel. Penirriel. Qué mayor dedicación. Pero es cierto, como tú dices, por la onda de la salubridad, la higiene, o sea. Ah, claro, claro. Sí, pues está pegajoso. De entrada llegar a sentarte ahí. Pues es lo que estamos diciendo. Bueno, esa es una decisión, esa es una decisión que cómo llegas a tu vida a decir, ¿sabes qué? Necesito ir a un cine porno. ¿En qué momento? Le falta ese sazón. A mi vida. De chavitos, ¿no? Yo creo que es más cuando eres como adolescente por el morbo fregado de allá. ¿Y qué dejan pasar? Bueno, allá en la CDMX es el Cine Teresa. ¿Cómo, verdad? El Cine Teresa también. Muy conocido por ti. Ajá, no. Nunca llegué a ir. Siempre tuve la duda, pero no me dejaban entrar como a los 17 años, pero después ya viene como el maestro de biología y dice todo ese tipo de cosas que puede haber. Claro. Ya que empezaron a hablar de sexo y dices, no, jamás iría. Es que, de entrada, ¿qué podrías ver? Bueno, dejo del cine. Vas a fajar, o sea, vas con un vaso, con una mujer. Vas a coger, ¿verdad? No sé, no vas a ir a ver la película, o la pasca chondeate, nada más. Yo jamás he ido a uno de esos cines, pero he escuchado muchas historias, sobre todo, y digo, no por generalizar, pero la gran mayoría son personas eh homosexuales, las que visitan estos lugares, porque pues ahí tienen sus áreas en donde pueden totalmente. Claro. Un parchar. O sea, no nada más llegar. Ah, o sea, si hay. No áreas, sino pues ahí, es que, eh, mira ese rinconcito. Salía. Te sordeas, claro. En serio. Sí. Güey, pero yo llegaría ahí así, güey. Lo que pasa es que antes no había. ¿Comprarías palomitas? Esa es la idea. No. Imagínate, palomitas en forma de pene así, chérez. Sí, pequeñas palomitas. Sí, porque. Era como cuando. Es común. Ibas al el autocinema, o sea, que la verdad, mucha gente iba. Ah. Cuando existía el autocinema. Eso a mí no me tocó, güey. Eso había estado bien Freddy, eh. No me tocó, güey, se me hace una experiencia chida, güey. Me hace una mala decisión no haber ido. Era un fraude, o sea, ahorita lo ves ya con nostalgia y que qué bonito. Y qué padre. Sí, pero en ese momento. Y en un momento fue como, ah, esto es muy novedoso, pero sí rápidamente cambió, que esto es un puto fraude. O sea. ¿Por qué? Están obteniendo movies. Nos están juntando a todos en nuestros, no nos cobran, o sea, no tienen, no nos ponen un pinche asiento ni nada. Tú tienes que llevar el lugar en donde vas a estar sentado. Y te cobran la entrada. Y te cobran entrar. Claro. Para aparte tú meter tu lugar en donde vas a estar sentado. Ustedes pregunta seria, ustedes nunca quisieron, yo siempre fue mi sueño y sigue siéndolo algún día, espero cumplirlo. Eh, comprar una van, güey. Ajá. Y armarla acá bien chidona. Ah, sí. Sí. Y como que, pues, güey, aquí es mi cotorreo, güey, o sea, ahí de repente. Tu oficina, tu recámara móvil. Te vas por el país. Claro, güey, se me hace algo muy chido, pero nunca tuve la oportunidad y espero que algún día se dé. Se te va a dar, poncho de anda, los sueños. Espero. Se cumplen. Eres perseverante, entonces. Oye, en la CDMX también ahorita hay un autocinema coyote. Ajá. Y ya me tocó ir a algún. Te quitan las partes del carro. Y las venden. Y al salirte las venden. Sí. Ahí existía hace nada más. ¿En qué? Ese. No, ahorita de hecho incluso todavía existe, eh. Primero lo pusieron ahí por, primero en Coyoacán, por Coyote, luego lo mandaron a Santa Fe y regresó ahí a Miguel Ángel de Quevedo ahí en la CDMX. No sé si tuve este, pero yo tuve la oportunidad de ir y sí se puede hacer lo que muchos pensaban. ¿Neta? Sí, claro. O sea, es un autocinema. Sí, güey. Tú vas en tu carro y ya. Sí, agarra en tu estación. O sea, pero por ejemplo, los que no están polarizados y que de repente dices, ah, pues les ponen toallas, yo creo. Ah, bueno, ahí te va. O les pones playeras. Aquí en Monterrey, los que somos de Monterrey y los que no les platico, había, ya no existe, en la zona de San Jerónimo. Sí. Haz de cuenta, subes San Jerónimo y llegas, es como un, ¿cómo llamarlo, güey? Un lago. No, no era un lago precisamente, sino que era una zona. No. Que te cobraban los fines de semana para entrar en tu coche y quedabas con, se veía la neta, estaba muy bonito. Mirado. Porque quedabas, no, quedabas como en las faldas del cerro y el cerro te abrazabas. Encerraba el cerro. Era como un estacionamiento en las, en las faldas del cerro. Era como un lago escondido. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero. Y me tocó ir varias veces. Es que se llamaba. Eh, y la raza les ponía de que toallas, güey. Playeras. En la playera. Yo jamás fui a hacer nada indebido ahí, güey, más que a ponerme pedo. Yo. Eso es lo que me cagó a mí también. Porque todos iban en prepa a fajar con alguien y yo iba de que. Ahí es que iban a fajar. Ellos iban a fajar y yo me caba así de que. Pisteando. Escuchando rolas. A mí me pasó exactamente lo mismo, iba así con la, con, completamente con la idea de, de esta me la voy a, me la voy a. Echar. Echar. Echar hoy, chinga su madre. Y terminabas acá de aquí cotorreando, echando chela. Sí. ¿Cuál es tu película favorita? Pero luego pasó algo ahí, ¿no? Quiero que quiten las playeras. Luego pasó que, que les, les mandaron a la policía y fue un zafarrancho. Esa vez. Porque creo que hubo grabaciones, ¿no? Sí, esa vez estuve en gacho porque llega la policía y llegan con prensa. Entonces llegan, a ver, estamos aquí en el lugar, imagínate. Sí. Y tú, ¿cuántas personas de ahí de verdad eran marido y mujer o novios? O sea, ¿cuántos no agarraron? Sí, a la chaviza, a la chaviza locada, pues le dale queso. Aprendida, la chaviza prendida. Sí, pues dices tú, eh, saludos a mi mamá. Sí, sí. Ay, no. Pero imagínate. Sí, lo logré, jefa. Sí, imagínate el que sí iba con, con. Con la otra. Con la otra. Con la otra. O el otro. Sí. O con. O con. O su esposa, o sea, de que ellos iban ahí, que mi amor, vamos a meterle. Vamos a meterle. Ajá. El matrimonio lleva diez años en picada. Vamos a salvarlo. Van en una noche de pasión, nos graba la cámara, se divorcian. Eres bien positivo. Me encanta, eres bien buena gente, de veras. Gracias. Sí, porque realmente la la mujer en ese sentido es la que más le afecta el pedo. Claro. Te dieron ahí. Claro, sí. Sí, sí. El pudor, el pudor tal vez sí puede ser. Claro, y luego aparte la familia y los amigos son culeros. O sea, llegan, ay, viene la puta. Los piscachondos. Si te hablas. Solo faltabas tú. Era, en ese momento fue una mala decisión para ellos haber estado ahí, ¿Verdad? Claro. O sea. En ese momento, pero es que esa es lo que voy. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que empuja a tomar esas decisiones? El pene. Por lo regular, la hormona. La hormona, el pene. No, y muchas de las decisiones se toman con la hormona, ¿Eh? No con la cabeza. ¿Sabes qué? No sé si ya lo he dicho en ese programa, pero lo digo y lo sostengo, que se me hace una gran idea y deberían hacerlo todos en casa. Un un hombre, digo yo porque soy hombre y esa es mi experiencia. Claro. Este, un hombre debe de tomar una decisión, debe tomar una decisión después de hacerse una chaqueta. Ah, sí, claro. Sin duda, güey. No. ¿Por? ¿Por qué? Porque descargas, descargas todo y piensas. Claro. Completamente, claramente. Ah, no es cierto, no quería eso, no quería hacer eso. Súper, súper. De cualquier tema. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier decisión importante te va a salir mejor si estás descargado de tus emociones. Imagínate un jefe. Sus excusas tienen los hombres para irse a la. Un sí, o de ser un empresario. De que. De ser un empresario. De que. De ser un wey. O sea, pero no te parece concentrar en ese momento tus cosas. No, claro, no. Decisiones importantes, ¿no? De que, moca o frappuccino. Ah, tengo que ir al baño. O sea, sí, estoy en el McDonald's. O sea, papas grandes o medianos. Ah, momento de jalarla, ¿no, güey? Tienes que tener un reposo como para. Yo quiero hacer un chiste de eso cuando quiero hacer estando, pero. Este, porque se me hace una gran idea, güey, de que poner, plantear la premisa esa. Sí. Y después decirle que estás en un McDonald's, güey, de que papas grandes. No todas las decisiones ameritan un puño. ¿Me la chingo? No sé la regaló, güey, pero. No la tuya. Púsela, te aseguro. Qué loco, güey. Te hace falta. Así. Déjalo, pienso. Voy al baño. Pero, como viene ese tabo, no es cualquier decisión. O sea, tú ya tú estuviste masticando la idea y dices tú, bueno, ya nada más es sí o no, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Depende de la decisión. O es, ya, ya estoy masticando la idea, voy y me la hago y luego decido. Ah, exactamente. O se puede, también, ¿de qué? No, no. Y a ver qué pasa después. O sea, pues, grandes ideas van a fluir y decisiones tienes que tomar. Pero eso, o sea, de verdad, sí, sí es cierto, digo, se me hace como. Puede, puede tener sentido, o sea, pero yo nunca me hubiera puesto a imaginar eso. Es neta, es neta. Yo te voy a sugerir algo como, o sea, como colegas, como todo. Ajá. Tú tienes una decisión que tomar. Pronto. Ya vengo. Pronto. Ve al baño. Por eso te digo. O a tu recámara, donde sea que sea tu área de de confort. Ay, pues. Y luego toma la decisión después y vas a ver de qué puta y melda. Creo que acabas de tomar una buena decisión. Independientemente de lo que sea. ¿Sabes qué pasa? Le quitas los prejuicios. A a las cosas. Porque estás mal liberado. Sí, porque estás como en un. Con una mente. Es como un estado zen en el. Objetivo. Estás objetivo, ya. Ya estás. Ya estás objetivo analítico. Estás en un estado objetivo y analítico. Ya no estás de qué. Ay. Y vagando. Concentrado. ¿Quieres abrir tu aura? Haz una chaqueta. Ándale. Qué bonita. Bueno, haz un taller. Ahora Rocío que haga un taller de. De. Ese deberá ser el tarot todos los días. Masturbación consciente. Biche nombre pro, güey. Ese deberá ser el tarot todos los días. Cuando haces el nombre ya. Hasta médicos, ¿sabes? Sí. Te imaginas así, ah, ¿cómo se llama vidente o cualquiera de esas? Que así sea el tarot, pero todos los días, durante todos los años. Oye. Virgo. Mastúrbate. Tauro. ¿Qué días te debes de masturbar? Yo una vez fui con, ah, yo una vez fui con una bruja, y me hizo una chaqueta. ¡Aaah! Digo, la tengo que hacer. Para que pudieras expresarse mejor. Ya después no sabía si era bruja, pero p***. Sí. Pero me cobraba doscientos pesos al beso. ¡Ay! Si se hizo una chaqueta con doña Cleotilde, no manches, güey. Acuérdate la vez pasada que dijiste. Es que también ustedes lo más interpretaron, ustedes se imaginan. No, 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 no. No, no, no. Espera, espera. Espera. Tú dijiste bien claro. Pero. Pero. Sí. Pero acuérdate, sí, pero acuérdate que doña Cleotilde cuando empezó con ese programa, no estaba tan viejita. Tan. Estaba caracterizada. Estaba caracterizada. Estaba caracterizada. No, es que la señora. Ustedes ya me están poniendo acá las fotos de cuando yo estaba a punto de morir. Angelines Fernández, la señora, era una señora muy sexosa, muy guapa. Sí. Ok, te pudo haber entendido que con Angelines Fernández, pero con la, porque dijo que se había hack con la bruja el setenta y por el programa pasado. Es que se le veía así la figurita. Entonces, yo me puse a ver la bruja y dije. Qué figurita, ¿no? El éxito a este vato, doña Cleotilde. Yo creo que la, la imagen de autoridad y la imagen de que acosadora. Se queda fuerte. Se queda fuerte. Sí, porque todos, todos tienen como que, por ejemplo, ¿cuál es tu fantasía sexual de que tu pareja se ponga algo? Híjole. O sea, que me gusta que te vistas de enfermera. Por eso te digo, tú no le vas a decir a tu mujer que se ponga como Ñaclutilde. No, pero le puedo decirle que se, que se, no, no, no creo. Que no tendría nada que ver. Que no tendría nada que ver. Pero podría decirle que, amor, ¿de policía? Sí, pero ahí está normal. ¿De maestra? Y como dicen ahorita ustedes, si dicen bien, a lo mejor es la, la onda de que es una figura de autoridad. Ándale. Puede ser más lógico. O acosadora. Tal vez deberías de, tal vez deberías de decirle a tu esposa que se vista de hombre en el metro. Cosa me toca, me da así, gacho. Que ya sale y ya se. ¿De albañil? Sí, sí, sí. De cadena, de cadena, de cadena, de cadena enero, de cadena enero en un a otro, güey. Y bueno, que esa es figura de autoridad. Que por ejemplo, a mí la primera, bien dicho, hubiera estado con madre. No, sí, pero la cadena. Es que también depende, güey, a mí siempre me dejaron entrar a los bares. Me imagino que a ti no. No, güey, conmigo sí se reservaron el derecho a admisión. ¿Neta? Sí, claro. Yo estaba madrando, pero. No, neta, a mí sí me costaba al principio. ¡Qué cosita! Neta, me decían. ¿Cómo decías que agarraban una palaquita? Me decían, vístete. Lo bien dijo Ana, tú solo te echas. No, es que, no, me decían que porque me veía menor de edad, ¿sabes? Pero que no tenías identificación, ¿o qué? No, sí, pero de todas maneras para que te dieran chance. No, por tu físico. Y no, no, no. Por el color de edad. Por el color de edad. Sí, no, no, fue porque voy a más chiles. Y yo creo que también, a lo mejor fue por mi piel. Yo creo que sí, en el amor. Un par de veces a lo mejor. Tal vez. Tal vez un par de veces. Sí, Monterrey, sí, existió en un momento. Existe todavía. Todavía existe. Todavía existe. Yo, a mí me tocó hace poquito ir con una amiga que a lo mejor no traía el mejor outfit y llegamos a un antro y me dejaron pasar a mí de que pásele. Y yo de que, ah, pasé esperando que mi amiga viniera detrás y en eso cerraron la cadena. Y yo, ¿qué está pasando? Y ahí estaba de que, no, es que, ¿sabes? Que nos están diciendo por el chichero que tu amiga no puede entrar porque no viene vestida adecuadamente como vienen todas las de adentro. Bueno. Y no. No, nos fuimos, nos fuimos a otro antro. Claro, no se va a quedar ahí. No vas a dejar a la amiga, pero qué pinche se va a haber sentido tu amiga. Sí, claro. ¿Nunca las han dejado así a ustedes? ¡Claro! ¿Qué, güey? Soy el campeón de estar afuera de los antros. Sí, ya sé. Yo estuve más veces afuera de antros que adentro de antros. Aparte, no. Ya les marcas y ya te dejan en visto, ¿sabes? Sí, güey. Es que, güey, depende también, si te vas a un súper antro donde hay pura güera ojo azul, güey, pues, estás viendo ahora, pues, dices, no, me van a dejar entrar. No le voy a dar publicidad a un antro de aquí de, de, de. Monterrey. De Monterrey, güey. ¿En la bolsa? No, en Centrito. Está bien, Centrito, que des un poco más fresa, lo que quieras. Centrito Valle está en San Pedro y es otro mundo. Es como Polanco, es como Polanco. Pero había un antro en particular que todo mundo sabe, sabía y sabrá por siempre que era de que ahí es en donde vas a naquear Machín en San Pedro. O sea, las morras no pagan cover, los vatos pagan de que cien baros, es barra libre para todos, es un mugrero, güey, del lugar. Pero bien. Y ya no existe y lo que sea. Pero postresón y había gente. Pues ya no existe el nombre. Y yo la primera, el D-Club, todos, sí, se acuerdan del D-Club. D-Club. El D-Club, güey. Era así que ve a cagarla ahí porque te van a dejar entrar a huevo, es el único lugar en donde tienes garantizado. En el Centrito. Que San Pedro te va a dejar entrar, güey. Y dije, pues. Ahí voy. Póngase mi reino. Güey, San Pedro deja entrar en las puertas del cielo, güey. Entonces, acá San Pedro te dejaba entrar y sentías que estabas en el cielo. Que estaba, gente. Y no me dejaban entrar nunca, güey. Jamás entré al D-Club. ¿Pero por qué? No te dejaron entrar. Nunca me dejaron entrar. Nunca. Cuando te estoy diciendo nunca, no fue como que fui una vez. Fui unas tres, cuatro veces. A lo mejor un par de veces en estado de esos de dieciocho, diecinueve años. No, tenía como veinticuatro años. Veinticuatro años que ya estás pedón cuando llegas al antro y le de que no, ese morro la va a cagar. Ahí lo entiendo. Pero hubo varias en las que iba de que, güey. Mañadito. Enfocado en que voy a entrar. Así que dos billetes de quinientos aquí afuera y ya de que voy a pagar, güey. Dos billetes de quinientos. Y me acuerdo que una vez el hijo de su perra madre me dijo, no, abato, es que al chile no vienes vestido para entrar. Camisa, pantalón, de que qué más quieres, güey. Sí, es lo mejor que tengo. Y volteo, y un pinche huerco güero, de esos güeros rosas, así. De rancho. Así que se rascan y rojo. Como cacho. Y pelo güero así bien macizo, que no se ven los ojos, así gordillo, de que opulencia, ¿sabes? De que mi refri tiene un chico conmigo así. Con la playera de tigres del noventa y seis, firmada así de que por. Y estaba dentro. Por Batocleti, güey. Por Sergio Almaguerra. Sí, güey. Por si volviste. Atrás, güey, güey. Se me ha estado mucho mejor que ese vato. Según yo, bajo mis estandores. Entonces era racismo. Clasismo. Clasismo. ¿Y siempre estaba el mismo cadenero? No recuerdo. Porque luego hasta los nombres te sabías de los cadeneros para ver si te dejaron entrar. Sí, el Charly. El Charly, eh, Charly. Pero ahí sí les tengo que compartir algo. ¿Por qué hacían eso, güey? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque han hecho en mis hijos para que se vean nice. No cagas lana. O sea, ninguno de nosotros cagamos lana. No. Entonces, ¿por qué ir a huevo de que yo quiero ir a San Pedro? Entonces, nada que bueno. No vives allá. Aspiracional. Ni trabajas allá. Aspiracional. Sí, pero todo el mundo vivía entonces tú también querías ir. Pero puedes irte al barrio, güey. Deja tú estatus. A lo mejor en algunos tiempos por seguridad, ¿no? Que allá era como que bueno. Es que había. No va a pasar nada. Al menos aquí en Monterrey se ponía un lugar de moda y todos queríamos ir al mismo lugar de moda. Ah, es que es en todos lados. Siempre. Que, no sé, en el mismo barrio antiguo, en aquellos tiempos, en Baruno, o sea, no sé, hay muchos lados que se ponía de moda y no importaba que vivías en San Nicolás y te querías ir al centrito del valle. Te ibas, te ibas a San Nicolás. ¿Verdad? ¿Cuál es la peor decisión que han tomado pedos o en un antro? ¿Pedos o en un antro? Pedos en un antro. Yo una, bueno, perdón, comparto porque ahorita. O sea, pueden ser dos, o sea, pueden ser. Denle ustedes, denle ustedes. Denle, denle, denle. ¿No son culos, hombre? ¿Tatuarme el nombre de un chavo que no era mi novio? Espera. O en un antro. Pues después, o sea, después de ahí se surgió la decisión, ¿no? O sea, después de ahí. ¿O saliste del antro? Salí del antro y fue como, me peleé con él en ese momento y al día siguiente en la cruda de que, güey, me peleé con él, tengo que hacer algo para remediar mi error. Voy a tatuarme su nombre. ¿Cuál es el problema? Aquí lo tengo. O sea, te arrepientes. Entonces, ¿crees que fue una mala decisión? Muy mala decisión. Pero bueno, lo bueno es que es chiquito. Sí, es chiquito, pero en el dedo donde te pone el anillo de compromiso. Sí, es chiquito, claro. Porque yo sabía que me iba a casar con él. Güey, para hacer eso. Yo quiero ver tu dedo, ¿sabes? El novio de Ana, güey, estar viendo todo el pinche tatuaje toda su vida. Pero no lo digo. No, no, yo no podría, yo no me podría casar con alguien así. No, no, mira, yo creo que es complicado, obviamente, pero también es una decisión que ella tomó. Es que ese... Según yo, según yo me la iba a mamar, güey. Pero ese es... Con la historia. O sea, bueno, no tengo más tarde que pasaba. Pero es Ana Mosby, güey. Es en el dedo del anillo del compromiso. Sí, bueno, pero volvemos a lo mismo. Sí, de que me tatué en el corazón. No, ¿dónde? La cara del vato. Vato, ¿dónde? X, no lo va a estar viendo todos los días, a menos que... Pero ¿estás de acuerdo que el día de él, si llega al altar... Aquí en la casa, sí. El cosa, güey. Dueño de mi corazón, viejo, para siempre. Ay, no, no sé, yo tendría que ser un súper novio, súper open mind. Déjame tú, déjame te digo algo. Para que se pueda casar contigo. Déjame te digo lo peor de esta situación. Todavía, todavía. Ay, otra cosa peor. Todavía hay peor. Yo estaba saliendo con él, no era mi novio. Ah, ni siquiera era tu novio. No. Era con el que decías que supuestamente tus bebidas acababan. Sí, yo estaba muy enamorada de él y yo sabía, yo pensaba en mi mente. ¿Cuántos años tenías? El año pasado. Ay, no mames. Paco, Paco. No te mames, güey, me pensé que ibas a decir diecisiete, güey. No manches nada, güey. Pues tiene veinte, tampoco es como que es mucho. Paco y Poncho, a mí me interesa saber como vatos, o sea, ¿qué opinan que una morra de repente? Ay, que ahí te va, era lo que yo quería decir. Eso es. Que, obviamente, ella tiene, ¿cuánto tienes, veinte ahorita? Veinte. Güey, tiene veinte, se lo hizo a los diecinueve, dieciocho, Pon. Pero es una edad en la que. No estás pendejo. Ya no tomas una decisión. Me estoy inofendida como si se lo hubieran hecho a ella. Me siento, es que, no, mira, es que yo me voy mucho del lado de los hombres. Para mí, sorry, para mí sería motivo de no casarme contigo, aunque te ame, para mí. Bueno, es que ahí te va. Por eso te digo, el novio es el súper mujer. Estoy llorando ya aquí. Pero ahí te va, ahí te va, ahí te va mi postura. Ahí te va la postura que yo creo que debería ser la correcta. A ver. Que, por ejemplo, dices tú, bueno, te lo hiciste a los dieciocho. ¿Qué, güey? Ahí te va mi postura que yo creo que es la correcta. No, por el lado. Debería ser la correcta. Y ahí te va el por qué. A ver. Ella se lo hizo a los diecinueve, dieciocho años, Ponle, ¿no? Sí. El día de mañana que ella se quiera casar y que va a estar con una persona, obviamente esa persona antes de casarse va a ver ese pedo. Obviamente, ¿qué me lo voy a borrar? No, ya estoy en planes de borrármelo. Y si esa persona la quiere, la quiere por algo serio. O sea, por algo está contigo, güey. Puede entender. A ver, ma, y entiende de que, güey, ¿sabes qué? Lo hizo por pendejada, por lo que tú quieras. Y si esa persona te quiere, se va a casar contigo en que tengas el pinche tatuaje. Si se lo borras, sí. Paquito Mayas tiene, dijo una opinión. A mí no me importaría. No te importaría, Paquito Mayas. No. ¿Por qué no? No, pues es que simple y sencillamente fue por una estupidez, ¿no? Y simple y sencillamente. ¡Ve! ¡No mames! Espérate, no, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Es que te voy a decir, sí he conocido personas que se han tatuado el nombre de ciertas personas. ¡Tengo muchas amigas, güey! ¡Sí, claro! Pero con sus esposos, güey. ¡No! Bueno. ¡No! Por una tontería, literalmente. Y no ha habido una que me diga, no, es que la verdad, sí estaba muy enamorada y es que la verdad, pensábamos, ya estábamos, este, comprometidos. No. Bueno, fíjate. Fue por algo. Yo tenía una amiga que tenía ocho tatuajes con corazones con nombre de ella y el vato y terminaron. O sea, ocho. Y uno era las iniciales del nombre del vato aquí. Al menos fue del mismo, ¿no? De ocho hombres. Sí, yo pensé que eran de ocho. ¡Claro! ¡Ocho iniciales, sí! Yo pensé que iba coleccionando. Oye, poncho guasquilado. Con este sí, me lo voy a tatuar. Chin, terminamos. Con este se me hace que sí y otro corazón. ¿Ocho? No, pero tenía ocho tatuajes diferentes en el cuerpo y todos tenían el nombre del chavo. ¿Nombre completo o iniciales? No. Nombres iniciales, o sea, por ejemplo. Dirección, código, postal. Si me pierdo, llame nada. Se llamaba Constanza. Güey, yo voy a decir algo, yo voy a decir algo súper nasty y asqueroso. Vale, vale, vale. Tan solo con la intención de ser chistoso. Si no lo es, cambiamos de tema y con alguien más. Vas. El chavo se vino en su espalda y la morra se tatuó, así de que las, la mancha. Ay, no, bueno. No, no fue tan chistoso. No, no fue tan chistoso. No pegó. Yo te voy a decir algo. No pegó, fue demasiado forzado. Esto es real. Una chava yo conocí, literal, literal, se tatuó la cadenita como esta que manejaban de moda de los militares. Ajá. Se, así. El tag, ¿no? Sí, se lo tatuó. El dog tag. Y adentro, el nombre completo del vato y la fecha de nacimiento del vato. Y terminaron. Terminaron. Yo supe, esta estuvo bien cabrona, güey. Eran pareja. De esas parejas que se conocieron de que en una feria, o sea, súper romántico y súper adolescente. Así que fueron a la feria, se conocieron a la feria. Como The Notebook. Sí, machín. El vato le prestó su chaqueta a la morra, güey. No. No me diga. No me diga lo mismo. No me diga lo mismo. El vato le prestó su chaqueta porque tenía frío y luego la chica lo quiere ver de nuevo. Va y le toca para devolver su chaqueta a su casa. Sale la abuelita del vato y le dice que él murió hace tres años. Ay, no me digas. Es una historia súper horrible y real. O sea, ¿de dónde brincamos en los tatuajes? De una cadena que me mandaron. ¿Cuál es la peor decisión que puede tomar un fantasma? Gracias por salvar eso, Pocho. Usar esa chaqueta que los abuelan. No, ¿sabes qué? Yo me imaginaba no tan gross como tu historia. Gracias. Como tu anécdota. La de la espada. Pero imagínate, en una película se vio, no me acuerdo qué película era. Creo que la de Just Like Heaven, que sale Reese Witherspoon y este Mark Ruffalo. Ella muere, lo sigue. Ella está en como un trance acá, medio que está muerta y no, que está en coma. Ajá. Y empieza, el vato la empieza a ver. Entonces, el vato se empieza a enamorar de ella. Chido. Y como ella es un fantasma, pues nadie la ve. Y una vecina le empieza a tirar el pedo al vato. Y se mete al cuarto y la morra trae un tatuaje, güey. En la parte baja de la espalda, que dice, por ejemplo, no sé, güey. Tabo was here, güey. Entonces, imagínate que la persona tuviera ese tatuaje de quincea, estuvo aquí. Sí, claro. O como es esto ahorita de que. Propiedad de. Sí, güey. O de que la cara del vato aquí. O sea, imagínate teniendo relaciones. El vato está viendo la cara del vato, güey. No, 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 güey. Está bien gacho. ¿Qué pedo? De estas miradas de los tatuajes que te siguen, ¿no? Que te está viendo. Que te estás por acá. Que no me te muevas. Como billete de veinte. En perspectiva. En una de esas te cierra el ojo, ¿no? Hasta bruce el seño de lado, de repente el lado así. Ahora. Sí, que siempre será mía, así tatuado. Ah, qué gacho, güey. Pero, por ejemplo, cuando te gusta, para los hombres, cuando te gusta una chava, a lo mejor, que es la primera vez que te vas a ir con ella, ¿cómo le dices tú de chava? Ya en el cachondeo, pues, que sí lo van a hacer, pero pues que tienes el tatuaje del, de un vato ahí. Yo creo que no lo comentas y dejas que se entere de otra persona. Que fluya, que fluya. No, es bueno, si yo, yo lo, yo lo oculté, con mi última relación. Ajá. O sea, no lo oculté en sí, pero cuando estaba platicando de mis tatuajes, omití el dedo. Dije, ¿para qué? Ya después lo va a ver. Claro. Entonces, de repente, tipo, no sé qué estaba enseñando yo, y, ah, estaba enseñando mi tatuaje que tengo aquí, que es del nombre de mi abuelo, de mi abuelo. Ah, yo quiero ver este, pero aunque no sale. Y si es tu abuelo, ¿verdad? Ah, puedes sacar eso. Si es tu abuelo. Si es tu abuelo, no fue un señor en el Oxxo que te compró, te dio feria. Abuelo. Entonces, yo hago esto, y al momento de que yo le enseño esto, pues, él voltea y ve que aquí hay algo, ¿no? Entonces, me dice, oye, ¿y qué tienes aquí? Y yo, ching. Pues, era muy lógico que te lo fuera a preguntar. Sí, entonces, al principio, no me acuerdo qué le dije, ya después le dije, no, mira, la verdad es que fue esto, pero ya pasó, digo, ya está olvidado. ¿Y te pidió que te lo borraras? No, no, para nada, no, no, no. Y yo sí me lo quería borrar por lo mismo, por respeto, pero como ya terminamos, pues dije, pues, ya, ¿para qué me lo borro? Pues ya. Oye, esa nada. O sea, ahorita anda soltera. Pasa la siguiente administración. Soltera, sin compromisos. Una soltera, no te va a leer. Ay, ¿por qué? ¿Es una buena decisión o una mala decisión que estés soltera ahora? Muy mala decisión para toda la gente que está externa. Ah, no, es cierto. Que de lo mejor te aguitaste y estás molestando mucho. No, 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 estoy bien. ¡Estoy bien! ¡Ruby, Ruby! ¡Jory, Ruby! Oye, bueno, pues es... Te juro que no me duele. Estoy bien. No, dejo tú, mi mamá, mi mamá se enojó mucho por el tatuaje este que me hice y ahora que me hice, yo le estaba platicando justamente en la semana de que, oye, no me he borrado el tatuaje y me dijo, güey, pues mínimo no te lo has borrado y qué bueno que no te lo borraste mínimo ese. Y ahora la gente sabe que lo tienes, a que te hubieras dicho, ah, me voy a poner arriba el de mi novio actual y ya terminaste, güey. O sea, ya, basta. No más tatuajes en tijano. Pero, güey, a lo mejor no es necesario que te lo borres, pero como es negro a lo mejor te puedes hacer otro dibujito. No, no, ya hay, ya hay. Con el láser, el problema es que fui y son tres sesiones y me dijeron que duele mucho porque te van quemando la piel poco a poco para que se te vaya regenerando otra vez y se pierda el color. Porque son, el tatuaje son diez capas de, que pasa de la piel para que se quede tanto toda la vida. Voy a poner otra. Que son como, ¿qué? Diez sesiones, más o menos, que tienes que ir. Tres. ¿Qué? ¿Por mi encendedor? De volada. Que se tueste, que se tueste. Oye, ¿otra mala decisión de antros o pedas? Pues, en general, no sé si nada más de antros o pedas hay malas decisiones en general. Yo voy a estar tratando de generalizar, pero ahorita ir a más. Sí, ya sé, no, disculpa, no te quiero llevar la contra, Poncho, o sea, tan solo estoy. No se peleen tampoco. Tan solo estoy. Tranquilas. No, pero ¿sabes qué es una mala decisión? Cenar antes de dormir, güey. O sea, depende, depende cómo ya llegamos. Pues es que tienes veinte años, pequeña. Sí. Sí, no, ahorita no te quiero absolutamente nada. Tú no quieres, tú no quieres la comida. O sea, hasta los veinticinco tú decías, a mí me las tacos al pastor en la noche. Sí, cuando no existen las agruras. Sí, güey. Qué rico era, güey. Qué rico era el sueño antes de los tacos al pastor. Ay, Paco, ¿cómo estar con mi papá aquí al lado, sabes? Frenzo. ¿Qué onda? Sí. Oye, no. Es horrible. Y ahorita a los, a los treinta, yo tengo treinta, ahorita cenar tacos al pastor, güey. Es un privilegio. Pero, güey, ya sé que voy a soñar con pinche Freddy Krueger, güey, con Jason y todo. ¿Nunca te ha dicho un nutriólogo, o a ti, Melda, o a alguien que sea compañero de nosotros, la edad metabólica? ¿Nunca te han dicho eso? No. La edad con la que metabolizas tú, o sea, ¿qué tan viejo estás en tu metabolismo? No. ¿Cómo está ese pedo? Sesenta y cinco años tengo yo en mi metabolismo, según lo que dicen los nutriólogos. O sea, tú tienes veintisiete, porque esto lo hicieron hace un año. Ajá. Tienes veintisiete, pero digieres y procesas tu mamada como si fueras un anciano. Madre. ¿Cómo se le conoce como intestino perezoso? Intestino huevón. ¿Intestino huevón? Es un intestino. Es a las personas que les da por la edad, ya cuando tienen ochenta años. ¿Pero eso es por culpa tuya o fue...? Alimentación, la alimentación, Poncho Danda, te va a llevar a lugares muy difíciles. Si no te alimentas bien cuando eres joven, malos hábitos, malas digestiones, agruras, de repente, mira, rojo la garganta, de puras agruras. Te levantas, no puedes hablar. Ok. Es horrible. ¿De verdad? ¿Eso te pasa? Es una agrura bien culera que la garganta de repente le siente que... Así como si me hubiera quemado con lava, güey. Aparte te siento como si estuviera enchilado, ¿no? Como si estuviera... Como con el reflujo, ¿no? Que te regresa la comida. Pero todo el día. Rubi, ¿tú tienes reflujo o algo así? ¿No? Nada más lo de los huevos. O sea, él tiene un metabolismo de como veinte años. Hay gente que... Todo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, güey? Pinche robo, güey. Pinche robo, odialo, odialo. ¿Han intercambiado sus metabolismos y sus edades? Lo que sea. Y sí pareces. Porque luego ya al lado de tu cama está... Está el melo, todo ese tipo de pastillas que... Es que comer que... Ya sé de qué te reíste. Ya sé de qué te reíste, pocho. Ya sé. Ok. No, es que se me está ocurriendo también. La gente está... Como dice Cristian Manelín. Que le pongamos micrófono a Rubi, güey. Es que eso sería... Sí, es como... De repente nada más el comentario fantasma. Sí. La risa. La risa. La risa que ocurre normalmente en mis comentarios. Yo creo que sí, güey. Se burla de mi vida. Que él no quiere salir de cámara, está bien. Pero una risilla. Una risilla y el comentario incisivo del Rubé Estel Flores. Es que está bueno, güey. Fispireto. Fispireto. Es como en Los Ángeles de Charly y él de Charly. Pues mucha gente lo pide. Los Ángeles de Rubi. Eso sí. Yo creo que la gente manda, ¿no creen? Sí. Yo creo que la gente manda a Rubi. Sí, él le ponga, le ponga en la casilla de comentarios. Entre más pongan que Rubi hable, pues... Menos van a hacer caso, pero se va a ver. Ahí se va a ver en los... Se va a ver en los comentarios, claro. Sí, claro. Oye, ¿les parece si hacemos el primer corte luego? Oye, a mí me parece más que... Me parece una buena decisión. Una buena decisión. Una buena decisión. ¡Hablando en el tema! Chócala. Te quiero. Va. Venga, muchachos, ahorita regresamos con más de No Me Digas, aquí en el canal de Franco. Estamos de regreso aquí en su programa, No Me Digas. Bienvenido a esta supersección, Roxy, bienvenida. Gracias. Qué rico. Gracias, gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Y como siempre, señor Cacho Cantú, cachito, bienvenido. El experto en sexo. Yeah. Entonces, sí. Sí debe ser diferente, pero bueno, estamos hablando el día de hoy de decisiones. Yo tengo, así como, esa duda, siempre preguntar, ¿qué decisiones que haya llegado alguien que, de hecho, tomó una decisión horrible en cuestión de sexo? Que ha habido muchísimas de todo el mundo. ¿Qué decisiones de que digas? Eh, este güey sí estaba bien enfermo. Pues mira, así como de enfermedad está como complicado porque la sexología no se ve como enfermedad las prácticas sexuales. Ajá. Pero sí, por ejemplo, de hombres transexuales o transgénero que van y le quieren decir a la esposa, o sea, que siempre, bueno, más bien transexuales, que quieren decirle a su esposa que siempre se han sentido como mujeres. Es una decisión muy complicada que tienen que afrontarlo. La salida del clóset también es una decisión sumamente compleja para, para la gente, o las prácticas sexuales, por ejemplo. Y la si sabes que, este, a mí me gusta el sexo anal, por ejemplo, los hombres, o las mujeres, me gusta el sexo anal. Me gusta las enchiladas y el sexo anal. ¿Con qué es el crema? Con qué es el crema del perfil. Algo así, ¿no? Pero sí, sí hay decisiones muy como importantes y trascendentales en la cuestión sexual. Oye, como la película de la chica danesa, ¿no? Ay. Ese está bien, pero, oye, mis respetos en esa película para la chava que lo apoyó en todo. Tomás. Sí, la verdad que sí está bastante buena. Bueno, para no irnos, este, tan lejos de. No, para no irnos tan lejos de, de lo que dijo de salir del clóset, que les quiero compartir, que yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, que a pesar de que las hice en un momento que realmente siento que no debía, o, no que no debía, pero muy, muy alebrestado. Alebrestado, claro. Yo creo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, así que te invito, Gustavo. A que lo hagas. Ese es tu foro, este es tu foro. Ese es tu foro. Damas y caballeros. Cacho es el momento. A Cacho le encanta la reata. No, sí, yo creo que es una decisión que ha de ser complicada, sobre todo por cómo tenemos los, los tabúes, ahora sí que los, los tabús de la sociedad, pero pues todo me apoyo a toda la comunidad LGBT siempre. LGBT, T, 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 I. XH dervés. Claro, y yo creo que lo más difícil es para los papás, los papás cuando llevan a los hijos por lo regular es para que los cambies, porque creen que es enfermedad. Los cambies. Sí, que los cambies y entonces empieza un trabajo. Eso pasó, o sea, mi mejor amigo, él me platicó que cuando dice, se toma la decisión de decirle ya que es gay, su papá pues sacó de una forma en la cual de que vamos con el psicólogo porque esto es una moda, es una enfermedad que trae, es una modita. Una modita, claro. Entonces yo creo que no. Lo creo, lo creo en las mujeres, digo, yo he tenido algunas amigas que de repente dicen, ah, pues voy a jugar a tener novia o a besar a mis amigas y acostarme con mi amiga, pero dicen. Yo creo que tampoco es moda. Que para las amigas. Que para las amigas. Que para las amigas. Que para las amigas. Y, y, y empezó a tener novia y empezó a andar bien con ella y como al año ya me dijo este, ¿no? Pues sabes que. Hasta los días. Ya no me gustó esa onda de, de andar con alguien y mejor si quiero andar bien con un hombre y ya no me gusta eso. Ya lo exploré, ya lo experimenté, pero eso yo lo he visto en mujeres, en hombres, ¿no? Bueno, yo creo que los hombres no lo dicen tanto como esa exploración, lo hacen de otra forma, los hombres hacen mucho. En una peda, en una peda, sí. Se van de peda y dicen, vámonos de cotorreo. De hecho, en varios estados. Sí, 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 yo paré. En varios estados, en varios estados, así se llama. Venga, Gustavo, un beso, no seas joto. Sí, sí, claro. En varios estados así se dice. Con algo que dijiste que me parece interesante, sobre todo con los niños, los padres a la hora de tomar decisiones para hablar con ellos, no nada más de sexualidad, porque creo que, digo, es un tema complicado con los niños, pero recientemente estaba platicando con mi cuñada, ella da clases de meditación para niños, y hay muchos papás que esto les cae de golpe así como, oh, ¿qué va a pasar si mi hijo medita, güey? Esa, ni siquiera estamos hablando de que se explore sexualmente. Con que piensen. Sino que se explore espiritualmente. Espiritualmente. Si quieres verlo así, ¿no? Y para muchos papás es muy tenebroso, güey, como, ¿qué va a pasar si mi hijo interioriza tan pequeño? O es una cuestión religiosa, como que hay muchos tabús desde este aspecto espiritual, entonces no sé cómo, o tú cómo les recomiendas a los padres que aborden el tema del sexo con sus hijos. Pues, yo creo que es preguntándole al niño, primero, escuchando y poniendo atención qué quiere saber el niño, y no dar feria de más, o sea, no asustarnos de nuestros prejuicios, de nuestros propios prejuicios, y querer hablar mucho de algo que el niño no está preguntando, yo creo que eso es. Es clave. Sí, es la clave, y si no saben, pues no inventar. Hay muchos padres que inventan demasiadas cosas, y luego llegan con nosotros y el niño está así como. Todo mal informado. Todo confuso. No, de que piensa de que con un beso la puede embarazar. Sí. Claro. O sea, desde esa mentalidad que les ponen. Y eso que dice de que hay que poner atención de exactamente qué es lo que quiere saber el niño, porque imagínate que te dice, papá, ¿qué es una rusa? Y tú, ah, miras cuando las chichis, y es de que, ah, pero no se tomaba. Así de que no era una bebida. Yo ahorita digo, yo tengo niñas, entonces, ah, lo platicaba con Tavo Morales, es horrible porque, digo, en la sociedad, no, sí. Es horrible tener hijos. Es horrible tener hijos. No, no, no tenga. No tenga, no tenga ningún. Es que está gacho, porque cachas a un niño. Si yo tuviera un hijo, un niño hombre, y lo cacho haciéndose una chaquetilla, no tengo ninguna autoridad moral de decirle, eh, no lo hagas. ¿Sabes por qué? Así de, ¿por qué? Te vas a quedar ciego, te van a salir pelos en la mano. Al contrario, es decirle, ni modo, pues es que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ahorita que empieces, jamás en tu vida lo vas a dejar de hacer. ¿Por qué? Es tan rico que jamás. ¿Por qué no lo hagas? Es más, ahorita aquí en el Uber, lo venía pensando. No, es que es real, pero yo con mis hijas y, ah, perdón, lo voy a decir. Es que es feo. Siempre. Yo con mis chaparras. Debería haber una compilación a más, la gente de No Me Digas, debería haber una compilación de todos los programas en los que Paco Maya dice, ah, ah, bueno, lo voy a decir. Sí. Pequena anécdota, son como sin güey. Es que es en serio, o sea, imagínate, de repente, pues, mis hijas, pues, se autoexploran y es normal, pero por la sociedad, pues, no está tan bien visto. Yo tengo chaparras que de repente veo que, bueno, me pasó con Ivana, que estaba en el, ay, ya dije su nombre de vieja, pero, ya sé. Se puede poner el pie. Cada vez me voy clavando más. O sea, de repente, o sea, no sabes cómo explicarle, ¿sabes? A lo mejor. Pero no nos dijiste qué pedo. No, nada más entiendo que puedes tener situaciones bochornosas. En un sí, bueno, tú, está en la orilla del sillón. Ajá. Está en la orilla del sillón y de repente está como jugando en la orilla del sillón. Ok. ¿De qué manera? Se siente rico, claro. Ajá, exacto. Y esto le pregunté. Le dije, espérate, Ivana, no hagas eso. Dice, ¿por qué? ¿Por qué se siente rico? Me dice, ¿por qué no lo hago? Le digo, Ivana, pues, ¿qué estás pensando? Es que, pa, se siente rico. Claro. Me quedé callado. Ellos no lo asocian con lo sexual de nosotros. Entonces, se siente rico. Bueno, mija, hazlo en un lugar privado. Y ya, o sea, nada más, aquí no, en un lugar privado, porque tienes que cuidar tu cuerpo. Ay, y ya, o sea. Es bien gacho, wey. Ya. Es que es normal, es normal. Tiene que saber, claro. Yo entiendo, yo entiendo como por qué mucha gente se alarma. O por qué la gente adulta se alarma cuando los niños están explorándose. O hacen preguntas como que están súper fuera de su contexto. Que eso es lo que le impresiona el adulto, es que, ¿cómo se le ocurrió a Carlitos, que está tan chiquito, preguntarse de sus huevitos, ¿no? Carlitos, que no saben lo que es los huevitos. Pero bueno. Cuando, en realidad, los niños, creo yo, es este, perdón, tú ahorita me... Sí, sí, sí. Es inocencia, wey. No, y es cuando más dudas tienes. Exacto. O sea, es cuando más estás empezando a fabricar el pedo. ¿Por qué me están diciendo que no agarre esto? Sí, es cuando más ganas me dan. Y no me explican por qué. Pero ¿cómo lo podrías, en ejemplo de las niñas, cómo podrías realmente abordarlo y decir, yo como papá, a mí sí me interesa mucho cómo decirle, oye, pues no hay pecs. ¿Cómo lo abordas? No sabes qué decirle. Bueno, es que así como lo hiciste, no sé, sientes rico, sí, es en un lugar privado para que, para cuidar que un adulto no lo abuse, para que ella cuide su cuerpo, hablarle un poco de la salud sexual, es lo que debes de hacer. Pero si empiezas a decirle, no te toques, es malo, es malo, entonces ella va a decir, si es malo, tocarme mi cuerpo. Ella no va a entender que lo tiene que hacer por prevención para evitar un abuso. Ahora, si Juanito se toca sus testículos o su pene, ¿por qué no se lo debe tocar? Si se toca la nariz, la oreja, o sea, si es parte del cuerpo, ¿no? Es una parte que tiene. Pero yo creo que también unas decisiones difíciles para los papás, bueno, tú que estás divorciado, es el divorcio y cómo abordar desde el divorcio la crianza de los hijos, porque hay mucha gente que no se divorcia precisamente por evitar esta decisión difícil de cómo educarlos, y la educación sexual es bien complicada, como dices, ¿no? Y como dices, claro, ¿no? Acá pasó algo gracioso, pues bueno, aquí en Monterrey, mi hija, la que es Pepa, se convertió en señorita, entonces yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. O sea, realmente vi que estaba creciendo, y entonces yo dije, ya, ya tenéis un noviecito, yo no supe qué decirle, le dije, no, sácate. En este momento. O sea, vaya, cuando aquí en Monterrey, me di cuenta que, o sea, tenía así como que de repente le gustaba un niño, y dije, guau, ya no es niña, ya no es niña, ya le gusta un niño, yo no quiero que ande con nadie. ¿Pero por qué arregló, o sea, por qué arregló? No, 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 porque le gustó un niño, porque le gustó un niño, y ya me di cuenta que empezó a salir con alguien, y así de ahí, de repente se mandaban mensajitos de que te quiero, este, te mando un beso, y sí, el besito que nos dimos de piquito el otro día, y dije, no, es que no puede ser, o sea, ya no es una niña, para mí ya no es niña, entonces es difícil abordar como el tema así de, no busques a alguien. Es que los hijos crecen, y entonces tienes que explicarles que se van a enamorar, que van a sentir cosas, y que se tienen que explorar, ¿no? A menos que tengan, a menos que tengan veintisiete o veintiocho. Por ejemplo, córrelos de tu casa. Ya basta, o sea, ya aprende algo. Oye, este, y no, y también, es súper importante hablar, este, yo creo con tus hijos al respecto del sexo, porque yo me acuerdo de una decisión que tomé cuando estaba chiquito. Creo, creo que estaba como en la primaria, finales, o, o secundaria, pero típico que te dicen que, que si te pones Big Bapurru, te crece. No es cierto. Eso no me ha sido horrible. Ahora, si hay chavos de trece años, o algo así, que les digan, no lo hagan, güey, duele un chingo. Ni mostaza en los pies. Miren, yo culpo al Big Bapurru de, de mi homosexualidad. Se ha sido una buena publicidad para Big Bapurru. Ay, disculpen, este, a todas las demás cremas, eh, con menta que existen en el mundo. Sí. Una disculpa. Ay, no puede ser. Decisiones. Qué difíciles decisiones. 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 Híjole. Un complicado tema. Claro. O sea, una decisión difícil en cuestión de sexo, Tabito. Pues, yo creo que lo, lo, lo difícil, sobre todo cuando ya estás un poco más grande y exploras con tu pareja, sobre todo, es el cómo proponer o abordar, pues, nuevas maneras de explorar posiciones, actitudes, fantasías, etcétera. Fantasías, claro. O sea, cómo tomar esa decisión de proponerle a tu pareja y decir, ¿sabes qué? Me interesa hacer esto contigo, explorar esto contigo. No sé por qué siento que eso que estás diciendo te lo estás imaginando así de que quiero poner nuggets de este lugar de comida rápida en toda la cama. En todo tu cuerpo desnudo. Ajá, ajá. Y yo irlo comiendo como bar de ese sushi que le ponen las mujeres desnudos, pero con puros nuggets. Ajá, exacto. No sé cómo me le diste la mente. No, bueno, es que la, como vamos, no, una decisión de abrirte. Exacto, la decisión de abrirte. De abrirte con tu pareja y decirle, yo quiero hacer estas posiciones o quiero experimentar estas cosas contigo, sí es muy difícil porque estamos ante una persona que tiene sus mitos, tiene sus propios prejuicios, entonces tendrás que acomodarlo, ¿no? Pero sí, sí es muy difícil pedir ciertas, ciertas cosas. Sobre todo porque luego vienen las dudas también de la pareja, o sea, ay, chinga, ¿por qué quieres hacer eso? O ya no te gusta cómo lo hacemos. Ah, eso sí. O te está interesando más porque alguien más, o sea, pueden haber muchos tabús y cosas. Sigo pensando en los nuggets. A los nuggets. Sigo pensando en los nuggets. Sigo echando en los nuggets. Y aderezos. Oye. No, ¿sabes? ¿Sabes también una decisión que normalmente, bueno, a las mujeres y a la mayoría de mis amigas que platicamos, ¿no? De sexualidad, juntas y conversamos, nada. Eh, el. Sin tocarnos. Sin tocarnos. ¿Cómo que lo que sea? Nada más, claro. Hablamos. Nada más hablamos. Cambiamos ideas. Cada quien sentada. Lo de siempre, ¿no? Que te juntas con tus amigas y pues platican, ¿no? Todas de sus anécdotas. ¿Cómo hay unas, eh, con la decisión de, de decir, está bien, por detrás, o sea. Por detrás, claro. ¿Cómo llega esa decisión, o sea? Pues yo creo que en el mismo sexo, ¿no? Por la cabuela. Como diría Cumbia Kings, por el cucú. Chicloso. Por atrás, claro. Hay muchos mitos de eso, o sea, o que duele mucho, o que no sé qué, que no sé cuánto. Y es como, las que sí, es como, güey, inténtalo, y tú es como, no, no, no. Es que, bueno, perdón. Pero a mí se me hace súper inútil el, 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 el por detrás, en las mujeres. Porque, o sea, en, en los hombres hay una razón física por la cual se pudiese disfrutar de, de esa práctica. Porque, pero las mujeres, ¿por qué chingados? O sea, no hay nada. O sea, bueno, no, 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 no. No, sí, por explora, por explora. Claro que sí es placentero. No, no, no. No, no, no. O sea, sí hay una próstata femenina. No, no es como una, no es una próstata femenina, pero es sumamente placentero. El sexo anal para hombres y para mujeres es sumamente placentero. Entonces. Ok, me disculpo con todos. Obviamente, obviamente no, no hay un orgasmo anal, por así decirlo, ¿no? A eso me he referido. No hay un orgasmo anal, pero es muy placentero. Yo voy a estar. Y la decisión de, oye. Yo prefiero vivir así. Yo voy a estar en desacuerdo con eso que no hay orgasmo anal. Yo estoy en desacuerdo, yo he aventado ciertas evacuaciones en mi vida. Que me han producido. Y si así. Por eso. Ah. Ah, yo tengo prótesis, yo tengo prótesis. Tú tienes prótesis. No, pero pues es una práctica que, que también es arriesgada proponerla, ¿no? Sí. Pero lo que yo sí quiero decir es que el sexo anal no duele. Si el sexo anal te duele es porque estás haciendo la práctica mal. Hay una cierta práctica para que el sexo anal no duela. Entonces le tiene mucho miedo a la gente el sexo anal porque lo hace mal. No es doloroso. O sea. Yo les recomiendo que busquen una posición. A la manera de. Oloroso sí, a lo mejor. Sí. Oloroso sí. Oloroso sí, a lo mejor. Oloroso sí, a lo mejor. En fin. Y bueno. Nos traes un, nos traes un. Un aditamento. Bueno, es que les quería comentar que dentro de las decisiones, cuando te llega tu ciclo, puedes usar toallas sanitarias. Ajá. O tampones. Y también puedes usar esta copa menstrual. No sé si. La puedo acercar. Pueden marcar el número que está en pantalla. O sea, ya se lo hacemos llegar a su casa. Y si marca ahora. Sí, sí. Se va a llevar de esto. Julio. Carval. ¿Quién saluda? Estaba usada, ¿eh? No, cacho. Por mí. Apenas la voy a usar, apenas la voy a usar. Eso va a estar en la vagina rojo dos semanas. Sí. El viernes. El viernes. No la he usado, Tavo, no la he usado. No, no, no. Es nueva, es nueva. Pero es que eso parece un biberón, güey. Sí. Tiene medidas, tiene medidas como en la medicina, ¿no? Los vasitos de medicina tienen medidas. ¿Para qué sirven? Por ejemplo, la gente que es de flujo abundante. Con eso. Con nada, cuando la lavas, te la cambias, ¿cuántas vienen? Te la cambias, te la cambias una vez vacías. Ese es reutilizable, ese es reutilizable. Entonces, dependiendo de tu flujo, es como la cambias, ¿no? Me la voy a poner. ¡No! ¡Pónsela, Cacho! ¡Pónsela! Es académico esto, esto es académico. Pónsela. Quede tantito dobladito a un lado y se desborde. Ya. ¿Me explico? Así es. Bueno, y luego, por ejemplo, al momento de que ya está lleno, ¿cómo? Te lo tienes que sacar, güey. Te lo tienes que sacar. Por esto. ¿Vas al baño? ¿Vas al baño? ¿Vas al baño, obviamente. Lo sacas, lo tiras, vas y lo enjuagas y te lo vuelves a poner. Otras seis horas, dependiendo de tu... De un litro pa' yo. De tu ciclo. Dependiendo de tu flujo. Más bien. Dependiendo de tu flujo. Pero ahorras mucho. Ahorras bastante. O sea, de que... Sí, es como los pañales. Por ejemplo, un paquitito con diez. Y aparte huelen. Las toallas sanitarias, a mí, la verdad, no me gusta usar. O sea, es malo que tengan, por ejemplo, las toallas de fragancia y ese tipo de... Ecológicamente hablando, esto beneficia al planeta. Claro, bastante. Al ahorrar. Porque eso te dura diez años. De cinco a diez años. Yo no voy a usar toallas y tapones. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? Entre cinco y diez años, dependiendo del uso y la marca. También. ¿Y de cómo lo laves? Y de cómo lo laves. Una vez que la marca era importante. Lo de la marca, hay detalles importantes. Sí, porque es de silicona médica. Las que son de silicona médica duran más. Ahora, otra cosa importante es que no las encuentras en todas partes. En las tiendas normales, en las farmacias, no hay. Esta yo la pedí por internet y es de la única forma. En las app shop no hay. Entonces, sí es complicado y son caras. ¿Cuánto cuesta más o menos? Esa ochocientos cincuenta y la más barata... Diez años. Y la más barata... Y la más barata doscientos setenta. Pero si contamos que te vas a ahorrar las tampax por seis o diez años... ¿Cuánto cuesta un paquetito de...? Cincuenta, setenta pesos. Doscientos cincuenta, setenta pesos. Pero pon tu rubi y se echa unas tres diarias. ¿Y cuánto te puede durar? Dice, cinco años. Cinco años. Y nada más te tienes que acostumbrar a la sangre, ¿no? De hecho, ahí Paco tiene una copa menstrual de las más baratas. Esta ya es. ¡Ándale! Esta es la lecora de arriba, con un encendedor... Tú sabes de qué de tamaño la quieres, y aquí vas viviendo. Con un encendedor le quemas para que no te raque. Que es la versión... Ay, no. La versión mini. Esta que es también para cenicero. Ay, lo tiraste. Tiras todo. Está esto, que no sirve de nada. Esto lo tiras aquí. Pero bueno, pues, tú decides qué ponerte y qué te gusta. Yo recomiendo, la verdad, la copa. Es buena, es económica. ¿Cómo se pide copa menstrual? Copa menstrual. Ahora sí que en orden vuelves la preferencia, digamos así, en tu consejo. Es que lo más común, lo que siempre usas es la toalla y luego siguen los Tampax. Hay muchas mujeres que tampoco los usan porque hay muchos mitos sobre los Tampax, sobre las copas también. Pero ya es cómo te acomodas. Ese mito es, si no te lo sabes poner, cala. Sí, sí, claro, o duele. Me ha pasado. Sí, sí, claro. Entonces, sí, es como, no, no me siento a gusto. Sí. Eso también es luchar contra tabús, ¿no? Sí. Este tipo de cosas para ponértelo. Sí, porque la gente dice, es que si te metes un Tampax o una copa vas a dejar de ser virgen, el imen, y todas estas cosas irracionales que se dicen, que nos ponen el valor a una mujer por tener imen, pues son cosas ridículas, ¿verdad? Sí, claro. Oye, pues bueno, ahí están los consejos de Rocío. Muchas gracias, Rocío. ¡Bravo, te encantó esta sección! Economice, mujeres, siempre cosas. Muchas gracias, Rocío. ¿Dónde te puede seguir la gente? En Roxio García en Twitter. ¿Van a pedir las copas? No, pues ahí en Facebook, ¿no? Sí, no vamos a revenderlas. Vamos a revenderlas. Esta marca de copas se llama Roxio. Y está en dos mil. Dos mil. Dos mil, claro. Dos mil doscientos porque. Usada. Ah, no te dejó. Se me nueva. Se me nueva. Adentro de ti se desasen. Lavadas con cloro. Y no te vuelve a bajar hasta que tú quieras. No te vuelve a bajar, tú tomas la decisión. Sí. Ya quiero que me baje. Vámonos. Y no sé cómo se fue a hacer pipí. Chao. Listo. Adiós. ¿Dónde te siguen entonces, Rocío? Rocío García. Rocío García. Cachito Cantú, como siempre. Un placer tenerte. ¿Dónde te sigue la gente? Fechas que tengas. Este Cacho Cantú, voy a estar el once de mayo en el nook. En el nook, el once de mayo, para que estén al pendiente. Falta un chingo. Para que estén al pendiente de mis redes sociales. Muchas gracias. ¡No! Muchas gracias. Regresamos ahorita a su programa. ¡No me digas! Regresamos. Estamos de vuelta. Oye, qué chingón con la sección es. Estuvo padre. Sí, te gustó mucho. Me gustó. ¿Sabes qué estaba yendo, digo, revolviendo de todo? ¿Ese cómo se llama? La copa. La copa. ¿Cómo comprarías? Creo que habría una transición difícil porque estás acostumbrado a toda la vida a usar... ¡Toyas! ¡Toyas! Y luego que de repente... No, o sea, digo, si en caso yo fuera mujer, claro. Este, sería una transición. ¡Ah, bueno! Sí, sí. No, yo uso, yo uso pañal. Me gusta cagarme encima, güey. Es una sensación, güey, de sentir así la caca entre... Es mía. Mía, es mía. Es que sí es una... Es mi desahogo, pero sigue aquí conmigo. Claro, claro, claro. Y la pipí no se diga, porque sientes calentito, güey. Ah, sí. Sí, pero se frío. Pero bueno, ya caen sus cosas, ¿no? Sí, claro. Pero fíjate, había... Tengo un amigo que es mago, y no quiero decir su nombre para no chingar a Jambo, pero tiene un truco muy chido en el cual... Jambo, discúlpame, güey, pero tú tienes la culpa para enseñarnos los trucos a los mortales. El caso es que tiene un vaso de repente y él le echa agua y luego después hace como que el agua no sale y está muy chingón y dice, ¿tú qué pedo, güey? ¿Cómo le hizo? Si sí le metió líquido. Exactamente. El caso es que a lo mejor deberíamos decirle a Jambo que nos enseñara ese vaso para que cayera ahí el líquido y después... Ah, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Claro. No sale, nunca sale. Claro. O podría hacer trucos con la copa. Menstrual. Ajá. O sea, ahí poner líquidos y desaparecerlos y que lo patrocine una marca de copas. A huevo, a huevo. Es que diga, con... No sé, güey. Ya es millonaria. Con Paxtam. Con Paxtam. Derrochando magia. Bueno, ¿sabes qué deberíamos decirlo? Tampax deberías de contratar al mago Jambo. Pinza y Jambo. Para que te hiciera un buen truco. Sí. Y sería una buena publicidad para ti porque Jambo tiene un chingo de publicidad. Puta. Entonces, sería un buen deal para ti, Tampax, para ti. Sí. Nada más. Te conviene. Entonces, bueno, estamos vendiendo a Jambo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y demás, qué cabrón. Claro. Entonces, me hace una buena idea que el mago hiciera un... Una mamada, zapocho. Por venderlo de esta manera. ¿Quién no querría una mamada del mago Jambo? Sí, claro. Este, yo no. Oye, vamos a hablar de más decisiones malas, pero antes, no sin antes, no sin antes, presentar la sección esperada por todo el público. Mis preguntas. Que no me digas Imelda Escobar y no me digas lo mismo. ¡Bravo, bravo, bravo! Ya llegué, compañeros. Qué bárbara. Con unas preguntas de decisiones. A ver. No me digas eso. De decisión. Me gusta, me gusta, vengo preparada. Es todo, más te vale. Eso dices ahorita, ya lo verás. Ya lo verás. ¡Paco! Ay, pues se pinche madre. Ajá. Chécate bien. Sí. Piensa. No, ven, chécate bien. ¿Qué hay un problema? Por favor, ven, retírate. No, ven, chécate. Chécate bien. Sí, por favor. Te voy a dar dos opciones. Va. Tienes que renunciar a una de ellas. ¿Ok? Híjole, se viene complicado. Viene complicado. Muy bien, Anita, tú lo has dicho. Sí. ¿Renunciar por siempre a la comida o renunciar por siempre al sexo? ¡Corre tiempo! Me acuerdo en un capítulo de Friends de esto horrible. Ah, con Joy, con Joy, buenísimo. ¿Renunciar a la comida o renunciar al sexo? No, pues mira, puedo vivir sin el sexo, a la comida, pues sí. No, pero que te dijeran. Vas a morir. Pero que te dijeran. Ah, renuncie la comida, ¿sabes? O sea, sí, yo he podido pasar días así comiendo bien leve, pero sí. Renuncie la comida. ¿Renunces a la comida? Dale suero, denle. O sea, vas a vivir. No te vas a morir de inanición. Sí, no se preocupe, no. ¿Puro pasto? Pasto, feo. Pasto, gachito, así, musgo de las piedras. ¿Musgo de las piedras? Sí, es comestible, ¿no sabías? No, así sobrevivimos los mayas hace muchos años. Bueno, muy bien, fue rápido. Se me hace que nos vamos a tardar menos, ¿eh? Oye, Paco, ¿tú todavía sabes hacer ese? Porque debes saberlo. ¿Es de fuego? No, que de repente, ¿sabes hacia dónde queda el norte si levantas un musgo de una piedra? No, pero levantando el dedo, dices, con el viento, ya sabes hacia dónde va. Ya sabes hacia dónde está. Es que hiciera... También puedes buscar Google Maps, si quieres. ¿No? ¿Tú no te pierdes en un bosque? Sí. ¿Sí? Sí. No te camuflas. No, una cosa es que sobrevivas al bosque y otra cosa es que te pierdas. Se pierde y le hace... ¡Oh, oh! ¿Pasa bien? Ya pasa. Una, una pincha guía gigante. ¡Oh! Como Frodo en la... Comunidad de hormigas pasan por mí, voy así como en cama. Como Frodo en los amigos. ¿Perdido no queda? Oye, pasa un grillo, el paquillo encima del grillo. ¡Era! Excelente. Excelente chistos. Muy bien, muy bien. Muy bien, Tavo. Y Mel de Escobar. Ok, hay dos cosas que he notado que te apasionan mucho en este momento. Ok. Y también tienes que renunciar a una de ellas. Ok. Ok, no tienes de otra sopa. Tienes que renunciar a ser comediante, que es uno de tus sueños cumplidos, o a tu novia. Carre tiempo. Que a veces pasa en la vida real, ¿eh? Mira. Sí, claro. Pues pasa en la vida real. Yo sé que en mi caso no pasaría, entonces estoy seguro y confiado. No, 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 no. No, no, no. No, se trata de que suponemos que sí pasa. ¿Qué haría? No hay problema en este momento. Ahí te va. Renunciaría a la comedia. Espérame. Andaría con mi novia. Luego iría a open mic de poesía. De pura poesía. Y me haría poeta. Pero en mi poesía encontraría el humor. Así me haría famoso como un poeta chistoso. Y a la vez mantendría mi relación. Entonces sigo viviendo el humor, no específicamente del stand-up. No, no, no. Segunda, no. No, no. Ya no puedes volver a decir chistes en tu vida. No, ya jamás. Nada de humor. Eso es lo que te apasiona y que tú mismo has contado. O sea, era tu sueño. No, la verdad es de que yo, mi carrera nunca la abandonaría por nada. Ni por tu novia. Ni por nadie, ni por nada. Bien. Bien honesta la respuesta. Digo, estamos en un supuesto, obviamente. Sí, claro. Sabemos que. Digo, en este, en esta hipótesis fea y horrible. Suelta esa pistola, Melisa. Suelta esa pistola. Suelta. No, claro, es que puede ser una decisión que pase. Tienes razón. No, claro. Si andas ahorita con Melisa y sabes todo tu vida. Sabes que eso no va a pasar. Por supuesto, pero. En la hipótesis. En hipótesis pudiera pasar. Pudiera ser, claro. Si fuera otra, no me quedarías en esa posición. Exactamente. No, dejaría a mi pareja y me quedaría con mi carrera. Ah. Es una decisión. Qué loco, es una buena decisión, eh. Muy bien. De hecho, mi pareja me gustaría que fuera alguien que también, o sea, dejara primero a mí, que es su carrera. ¿Para qué vuele? Para que sea libre. Claro. Un, 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 un pavo real, un guajolote. Es que aparte. Sí, porque ¿para qué quieres tener una persona junto a ti que va a estar frustrada? Exactamente. Exactamente. Tú necesitas estar en los cielos de la libertad. Y ahí donde vuelas, al lado, te encontrarás otro pajarillo como tú. Ay, no. Volvemos juntos. Volvemos juntos. ¡Ah! 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 Te disparó un cazador, caíste y moriste. Bueno. El que sigue. Perfecto. Muy bien. Un aplauso. Un aplauso. Muy bien. Poncho. Ajá. Igual. No, yo, yo. Espérame. Yo también me convierto en pájaro igual al lado de Tau. Tienes que tomar. Nos disparan porque nos matan. Formación escopeta. Te voy a decir dos hipótesis, dos hipótesis, dos hipótesis y me vas a decir cuál es la que eliges. Decisión. Sí, me hago gay. Saber exactamente cuándo vas a morir o saber con detalles de cómo será el día de tu muerte. Corre tiempo. A la madre. Saber cómo será el día de mi muerte. ¿Cómo? Saber exactamente cómo será el día de mi muerte. Porque prefiero, prefiero saber cómo va a ser a cuándo va a ser. Ah, ¿cómo? Sin duda. Sí, no, yo prefiero. Pero tienes que saber cómo se hace y te dice, te vas a morir por un pinche hachazo que te acabe de la nada. O sea, se cuida de todos los hachazos y se aleja de todas las hachas. No, estás de acuerdo que es como. Sí, como que vas a morir. Ya al huevo. Destino final. Ay, no, yo no sé. Sí, que achú y una vela se movió y que muestra mamá y cayó así en la hacha. Y entonces siempre vas a estar al tiro, de la vela. Exactamente. De la vela, de la velísima. Es que, es que sabes que está cabrón porque yo creo que todos ustedes dicen, escogerías saber cuándo te vas a morir. Pero el problema es que vas a estar sufriendo toda tu vida. ¿Cuándo va a llegar ese día? Porque dices, ya falta menos. Sí, pero es igual el otro. Sí, pero no sabes cuándo. Todos los días vas a estar al tiro sabiendo. Sí, porque todos los días vas a estar de qué. Pensando. Porque los días dicen en un choque. Exacto. No mames. Bueno, no, es que te va. Porque te llevo un estornudo. Ahí te ves tú. Y siempre, ay no, ay no, puta madre, puta madre. Sí, claro, es que. Ay, yo estoy vivo. También, también está cañón. Pero creo, es que yo, yo creo mucho en el, en la onda del destino y yo soy de los que tienen la idea, me dice mi mamá, es que por ejemplo, un ejemplo X, porque no pasa nada nunca después de las tres de la mañana en la, en la calle. Pero bueno. Nada bueno pasa. El día que, el día que Dios quiera que me muera, no importa si estoy en mi casa, me puedo resbalar con un puto jabón, si estoy en la calle en medio de veinte mil drogadictos armados. Cuando te toca, te toca. Cuando te toca, te toca. Había una frase que mi abuela complementaba. Sí, señor. Que es muy bonita, que es, está bien que cuando te toca, te toca, pero tampoco te pongas en el tocadero. No, bueno, está muy bien, pero acuérdate la señora que. Saludos a mi abuela, fallecida. Que la amo en el cielo. ¿Cómo le vas a mandar salud a tu abuela fallecida? Me amo en el cielo, te amo y saludos. Como la señora del avión, que es que hace poco. Morió por un estornudo. Morió por un estornudo. Como la señora del avión que se iba a ir por la, que se le falló el motor, se desprendió, no sé qué el motor, le pegó en pleno vuelo a la ventana y la señora se andaba saliendo por el avión. ¿Y por qué te salgas a ti? ¿Por qué te vas a sentir? Porque, no me lo explico, o sea, voy por lo de, cuando te toca, te toca. Sí, sí, sí. O sea, morir así, luego salir, o sea, no. Es que, por ejemplo, digo, un caso muy feo y, digo, todo el mundo lo supo, el caso del chapecoense. O sea, eran cincuenta personas, jugadores, cuerpo técnico, la chingada, y hubo dos cabrones que sobrevivieron. Que regresaron al pasaporte. ¡Claro! O sea, dices tú. Cuando te toca, te toca. ¿No? Y ahí ya no es tu decisión. Exacto. Entonces, yo, yo sí prefiero como que no sabes cuándo. Yo, 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 yo te comprendo, yo sí, es que si sabes cuándo exactamente, sabes que viene esa, este, ahora sí que la cuenta regresiva, ¿no? Sabes exactamente, dices, ya, o sea, se me acabó mi tiempo hoy, pero, digo, si sabes que va a ser por un hachazo, nada más te cuidas de todas las hachas. Sí, claro. No, 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 yo sí diría que cuándo, y así también, por ejemplo, hay mucha gente que se queda con muchas cosas que no hizo. Aprovecharías el tiempo. O que no dijo, que esto, que lo otro, entonces. También sí te dicen de que en dos semanas, ya sabes, bueno, estas dos semanas, su putísima madre, crédito, vengas el crédito, el carrazo del año, bueno, o te gastas el dinero que tienes guardado y te vas a, te vas de viaje. Pero vas a vivir, vas a vivir presionado. No, y deprimido, pues, es que depende cómo lo. Yo, si me dijeran, tienes dos semanas, yo digo, ¿qué no he probado? Drogas, ¿cuáles lo he probado? Dámelas ya todas en un cóctel, así, gacho. Y te voy a morir, te voy a morir, te voy a morir, claro. Pero, güey, vas a estar en coma dos semanas. Muy bien, muy buena respuesta. Ok, Anita, cuando, no sé si se te ha pasado, porque no eres mamá, pero cuando uno pisa los legos, si sabes, duele horrible. Tú tienes que tomar una decisión. La primera, caminar. Meterte el lego. O matar a tus hijos. Un lego sencillo. Tirar sus legos o matarlos. Caminar por el resto de tu vida, con un lego pegado en los talones, o tener encajada por siempre una aguja en tus talones. Corre tiempo. Ah, pues el lego, mil veces. ¿Sabes lo que duele? Sí, pero en el talón casi no hay sensibilidad, para empezar, y luego te acostumbras al dolor. Mira, aquí tengo una aguja y un lego. ¿Qué haces una semana? Sí. Nos vemos el próximo, no me digas, a ver cuál aguantas. A ver cuál soportaste más. No, obviamente. Uno en cada talón. No, prefiero el lego. Mil veces. Pisar un lego está bien, ojeta. Es que pisar un lego está muy bien. Pero te acostumbras, a mí me pasó, ahora hace poquito estuve caminando un chingo, se me desacomodó una calcetita de balerina. No mames, se me incrustó, ya dejé de sentir hasta que me la quité, y ya tenía todo carcomido con sangrita, así de que. Ay, toda la grieta. Ya se estaba cerrando ese pedo, y cuando me arranqué la balerina, fue así como que no mames. La peste negra ya. La peste negra es el lego. Es que, güey, si no, ¿sabes qué puede pasar? Cualquiera de las dos cosas, caminas como el cojo. Sí. O sea, con ese pie con la puntita. Ah. Y te acostumbras. Y aprovecharías y mentirías de que, ah, tuve cáncer en la rodilla. No, tengo la maldición. No, entonces tengo la maldición del lego. Te da maldición, güey. ¿Por qué? ¿Por qué chingado tiene un lego en la pata? Sí, ya lo vas a ver con este. ¿Cómo se llama el caso de los videos que te gustan, güey? De conspiración, así de que el. Ah. Dross. Dross y todos esos. El veinte de junio, con un lego en el pie. Sí. Cuenta la leyenda. Muy bien, buena decisión. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, querida Imelda. Imelda Escobar, yo te tengo una pregunta. A ver. No, no, tú, 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 pusiste las reglas. Es que ya se acabó el tiempo. Tienes que dejar, no me digas, o tienes que dejar la radio. ¿Cuál dejas? Ay, güey. Y con eso nos despedimos. Dale. Ay, qué gacho eres. Pero en el supuesto de que no me digas va a durar un chingo de tiempo. O sea. Sí. ¿Tres puertas tú? Y vamos a tener un chingo de patrocinadores. Porque siempre va a existir no me digas y siempre va a existir la radio. Poncho lo vas a ver aquí a los noventa. ¿Y qué les gusta más? Ay, no, te la volaste. Y al rato que me muera va a venir Checo, porque es inmortal. Checo es inmortal. Y a Checo va a ser. Antiguos espíritus de la radio squad. Pero bofo y con tetas. Y el Macario en tu lugar. Puro pinche inmortal. ¿Me puede costar el trabajo esto que te estoy pensando? ¿Me puede costar mi relación lo que tú me dijiste? ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece esa mamada? ¿Qué te parece justo? Se acaba la sección. Ay, Dios mío. No dijo nada, pero lo dijo todo. ¿Estás acuerdo? Sí, sí, sí. En el supuesto que yo percibiera dinero. Claro, claro. Digo, porque está cabrota, ¿de acuerdo? Es que estoy haciendo el colchoncito, güey. No, puedes vivir de cualquiera de los dos. ¿Yo, eh? Podrías vivir de cualquiera de los dos. Creo el hijo de tu madre, güey. Dejaría... Hasta siento aquí, gacho, de haberle hecho la pregunta de culera. O sea, la pregunta de culera, no culera. La pregunta es culera. Gustavo, me dijiste culera. No, la pregunta es culera. Dejaría radio, porque aquí no me digas hay radio. Podría seguir haciendo radio. ¡Bien! Muy inteligente. Muy bien, muy bien. ¿La radio es cuándo? La radio es independiente. Mucho, este, próximamente mi horario regresa. ¡Imelda, todos los días! ¡Todos los días! ¡Oye! Otra pregunta. ¡No, ya no! Vale, Fercha, la Imelda. ¡A ver, ya no! ¡Los tres ahorita! Consejos de la tía Imelda, la chingada. ¡Imelda, ganas! Los amos del Imelverso, ¿verdad? ¡Excelente! ¡Ay, no! ¡Te la bañaste! ¡Imelda Escobar! ¡Bravo, bravo! Oye, pues ahorita continuamos con... No, pues ya, ¿no hacemos corte o sí? Sí. Ah, bueno, continuamos con... No me digas. Como yo. Como tú. Estamos listos y de vuelta para el cierre oficial del programa. Oye, me gustó mucho tu pregunta, güey. Sí, estuvo muy buena. Te la volaste. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí, sí. Y obviamente, Imelda, puedes cortar una relación, puedes terminar una relación. Muy bien. Yo puedo... No, no, no. La verdad que tu pregunta me gustó bastante porque creo que esas son las decisiones de la vida importantes. O sea, cuando te cuestionas las preguntas grandes. Claro. Lo demás son ni mi edad de... Por favor, lo demás es... Estoy tratando de hablar como... Estás transitando... Estás transitando sobre el camino de la ignominia. ¿La ignominia? ¿La ignominia? ¿El pigmeno y barra? Sí, el pigmeno y barra. Es que escuché... Oye, no, es que también aparte son supuestos. O sea, nada de esto es real, obviamente porque no hay... Esto es internet, poncho de anda. Claro. Esto no me digas en internet. De hecho, yo soy un holograma. Sí, eso es un holograma. Oye, entonces, decisiones malas, decisiones... Oye, decisiones buenas, hemos hablado de puras decisiones malas. Pero decisiones buenas que hayamos tomado o que podríamos tomar en determinado momento. Participar, no me digas. ¿Crees que ha sido una buena? Sí, la mejor decisión que tuve. A ver, Tabo, ahí tengo una pregunta. Échemelo a la cara. Si te tuvieran que decir... La mesa reñoña. Ok. ¿Cómo se llama el show de la mole? Ajá. Y no me digas... Ajá. ¿Cuál de esos programas escogerías? ¿Para quedarme? Te quedas. Para quedarte y los demás los tenías que mandar... ¿Y te van a pagar? En cualquiera de los tres me pagan igual. Suponiendo que los... Espérame. En los tres te pagan igual. Y suponiendo que los tres tuvieran el mismo... La misma exposición, las mismas vistas. Todo igual. Todo igual. Ahí te va. Y creo que está justificada. Ok. La mesa no, porque no me ocupa. O sea, tiene una rotación increíble, grandes personajes. ¿Tú has visto la mesa reñoña? He estado en la mesa reñaña. Bomba. Te la pasas genial. Genial. Me importa quién esté. Con todos. Oye, que está Luke, ja, ja, ja. Sí. Que está Poncho, je, je, je. O sea... ¿Que está Memo? Que está Memo, pues ahí está Memo. ¿Quién está? Ah, Memo también, güey. Memo hierbas. Memo hierbas en todas las redes. Memo wits. No me digas tampoco. ¿Por qué no me ocupan? O sea, aquí he visto ustedes. ¿Tú has visto la vibra que tienen ustedes? ¿En verdad? Pero tú eres parte de esta vibra. Yo estoy de acuerdo. O sea... Pero no se cae. Y el show de la mole nada más somos nosotros dos. Y si no estoy yo... Se cae. Si el programa está bien ojete. No, se es gallo. Y es nada más dos vatos sin hacer nada. Ahora se transforma en la mole solo, güey. Hablando con su Instagram como un viejo loco. Y él solo rematándose los chistes. Ah, eres tremendo, mole. Sí, eres tremendo, mole. Con el pelo así, güey. Estaría horrible. Entonces, me quedaría con el show de la mole. Ok, muy bien, muy bien. Bien. Paco. Si te tuvieras que quedar con no me digas y ya. ¿Con cuál decides? No sabría nunca jamás. No, 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 no. No, 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 no. Oye, decisiones buenas. Decisiones buenas que hayas tomado tú. Yo la mejor decisión que tomé fue, yo tenía una empresa en el DF, tenía. No te pongas triste, es hype. No, 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 de hecho. Por favor, yo tenía. No, no, no. Una puta decisión, por favor. Yo tenía todo allá. Es tu vida. Yo tenía en el DF, la mejor decisión que he tomado es venir a vivir a Monterrey a hacer comedia. Yo creo que es la mejor decisión, porque aquí neta tengo una familia que es toda la Diablo Squad y todos ustedes. Y de verdad, yo creo que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¡Bravo! Después de mi hija está claro. ¡Qué marica! ¡Ay, amisco! ¡Bebé! Bien, 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 bien hecho. Anita Valero. La mejor decisión, venirme a vivir a Monterrey. ¿Sí? Sí, sin duda alguna. ¿Cuánto tiempo tienes ya viviendo acá? Un año, seis meses. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en Monterrey? Yo creo que me voy a escuchar muy como Paco, pero yo creo que sí entrar con todos ustedes. ¿Neta? Sí. Sí, fíjate que el ambiente es muy diferente. ¡Chinga! Me voy a estar igual que mi mamá. No, pues no estás hablando mal de tu trabajo. Es que la televisión es una mierda. Trabajar ahí es horrible. Aparte la tele lleva de salida, ¿no? No. Los ratings, por favor. La internet es lo de hoy. Las redes sociales. No, no, no. Nada de eso. No, pero dile la neta, o sea, si es difícil. Amo mi trabajo, pero la verdad es que es muy, muy complicado, y cuando recién yo entré aquí era, pues, diferente porque era, todos se apoyan, y es como, no sé, hay show de alguien, todos vamos a promocionarlo, que le vaya bien, que esto, que lo otro, cosa que no sucede en la tele. No, no, no. Sinceramente. Claro. Entonces, no sucede en la tele y acá es, ah, ¿te llevan un programa? Ah, vamos a darle con todo para que la quiten. Exacto. Entonces, me gusta mucho el ambiente que hay aquí y todo. Entonces, fue una de las mejores decisiones. Chido, chido, qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias. Eh, yo creo que la mejor decisión, sin duda, no, o sea, para no repetir la misma experiencia. La misma pinche mule. Sí, pero sí fue hacer lo que quiero hacer. O sea, sin duda, yo soy abogado de profesión, pero, y a mí me iba bien, era, era, era relativamente feliz, pero aquí soy muy feliz. Entonces, eh, dejando fuera el que están, que estoy con la banda. Dejando fuera que. Ahí se ponen de acuerdo. Dejando, dejando fuera que estoy con mis amigos, mis, mis carnales, eh, el hecho de estar haciendo esto a mí me hace muy feliz. Y eso, pues, no lo cambio por nada, güey. No, ni el Dubalín. No, 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 ni el Dubalín. Entonces, pues, yo estoy agradecido. Mi querida Imelda. Ay, yo tengo varias, pero, pues, en radio, eh, siempre he estado en pop, toda mi vida. Entonces, cuando me ofrecieron cambiarme a grupero. ¿Tú querías bailar guapangos? No, no, pues, ya. Me lo ofrecieron y, y fue una decisión que yo pensé que iba a ser muy difícil, que es muy difícil, porque la raza es muy diferente, pero ha sido una de las mejores decisiones. Porque yo siento que si me hubiera quedado en pop, ya estuviera como, eh, llega un punto en el que dices, ya, no puedo estar en esta estación. Ya, no mames. Porque es como para machadito. Regresó. Sí, claro, entonces, fue muy difícil irme a lo grupero, pero fue una muy buena decisión, porque creo que volví a comenzar mi carrera. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Yo, yo he sido radioescucha, pues, toda la vida, y aquí en Monterrey, toda la vida. Entonces, creo yo que, por ejemplo, en las, en, en la estación, sobre todo la sabrosita que me tocó ir y ver cómo está todo el rollo, conocer a esta asquerosa persona que es Rubén Estel Flores, que está aquí. Desgraciado. Desgraciado, cuando sus huevos todavía no se han embarizado. Todavía no se lo estaban dando. Este, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, la sabrosita es una estación donde, que está el cotorre muy chido. Y tanto el vaquero, como Rubén Estel, Franklin en su momento, no sé si todavía estoy trabajando en Franklin. Este, era, era una cosa chida. Y en, pues, la onda del pop, este, pues, es una onda como más, eh. Tiene como otra, es más selectiva. Más. Vaya. Sí, lo que querías decir. Sí, como que siento yo que no se llevan tan chido. Y lo que transmite una, o sea, lo que transmite el pop, a lo que transmite el sabor del, 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 del acá, del grupón, del. De la música mexicana. Sí, huevo. La música regional. O sea, porque el pop es lo del momento, normalmente siempre va a escuchar dos, tres rolas que se parecen un putazo. Y a veces hay mucha gallola, güey. Te, 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 te. Es que a veces hay gallola, hay mucha gente atrás. Y esa gente es la que es. Es que de pescilla en gallola. Sí, sí, perdón, en payola. No bueno. Y sobre todo en el pop, que dices de repente, porque esa es una nuestra rola está vinculada. Pero bueno, el caso es que. Sí, no, o sea, yo acá. Grupera o fa, todo. Yo ni sabía con quién iba a estar, ni a qué hora se iba a estar, hasta el día que yo llegué ahí. Entonces, para mí ha sido una decisión muy, muy padre. Te digo, volví como a conocer gente nueva, este, aprender a no tomarme las cosas personal, porque estos cabrones me echan un chorro todo el tiempo. A las cuatro horas me sonó la paz a la oficina. Güey, tengo hambre. Oye, y, y no me tomo nada personal. O sea, ellos me dicen un chorro de cosas y yo se la regreso. Pero, este, esa fue Rocío que se azotó. Levantala, levántala, checo. Levantala. De Rocío a sentarse ahí. Levantala porque la chupa el diablo. Se le cayó en la copa de la vida. Y ya estaba llena. La copa llena. Ay, bájala. Entonces, yo creo que ha sido una de las muchas buenas decisiones, he tenido decisiones muy malas, pero esta me encanta. Chingón. Sí. Oye, Tabo, ¿tú ya diste tu opinión? No, pero te la pregunto. No, fíjate que, digo, obviamente, hacerme comediante fue una excelente decisión en mi vida. Pero hay decisiones que a veces están como... Crees que sabes lo que estás haciendo cuando tienes como catorce o quince o así, güey. Y normalmente la mayoría de las veces eres un estúpido y no sabes lo que estás haciendo. Pero de algo que no me arrepiento y que estoy muy agradecido de haber tomado esa decisión fue de mantener a mis amigos de toda la vida. O sea, los murrillos con los que estuve desde primaria, kinder casi. Y que después de esa parte de mi vida en donde yo estaba todo estúpido, cambiando como que decisiones en mi vida y me vale más la prepa y bla, 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 como descarrilándome un poco, el haber mantenido ese círculo cercano que fuera para siempre, para toda mi vida, creo que es una de las decisiones, no sé si las mejores, pero de las más inteligentes que he hecho. Porque cuando tienes gente buena cerca, está muy cabrón. O sea, puedes hacer muchas cosas para que te vaya mal, pero está muy cabrón que te quedes solo y eso es algo muy importante. Y está bien padre cuando quieres tomar una decisión y luego tu mamá te... Que está chavito y tu mamá te dice, no lo hagas. Y tú, no, yo tengo que tomar mis propias decisiones. Pero las mamás por lo general... Por lo general. No se equivocan. No, están... No se equivocan. No, nada más no se equivocan, están de que justo... Güey, y tú te enojas con ella o X. Y yo sí he aprendido eso de que las mamás siempre llegan la mayoría a tener la razón. Entonces, para los chavitos que nos están viendo, háganle caso. Sí, de verdad. Yo lo veo en otra cuestión. En otra cuestión digo que muchas veces siempre tú quieres a lo mejor dedicarte desde niño a hacer algo y siempre están, no, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, en determinado momento te llevan a que estés en un lugar con cierto confort, en algo seguro, en lugar de arriesgarte y hacer lo que amamos. Sí, por eso te digo que por lo general, no siempre, ¿verdad? Claro, claro. Sí, de repente hay mamás que... Aguas. ¿Verdad? Sí. No, sí, de hecho sí, ¿eh? Yo creo que todas las decisiones que todos tomamos y todas las decisiones malas que hemos tomado, yo creo que nos llevan el día de hoy a estar aquí y cada quien en donde queremos estar, ¿no? Que de hecho es algo que les quería compartir, fue un tuit que puse y sé que va a sonar mamada, pero es una poesía que me decía mi jefe y que traje precisamente por el programa, digo, lo había tuiteado y si quieren hacer tiempo porque... Pero es un poema que mi papá nos decía cuando nos agüitábamos y tomábamos malas decisiones, decía, si te postran diez veces, te levantas, otras diez, otras cien, otras quinientas, no han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Entonces es una pequeña lección que mi padre me daba, que yo comparto con ustedes, para cuando sientan que la cagaron bien ojete, recordar que se puede salir adelante. Chingón, chingón, chingón. Perro. Bueno, ya nos tienen algunos comentarios sobre el tema, un poema que escribió mi abuela. Ah, ya. Dura dos hojas. Si se tomó en serio que quiere ser poeta. Igual en los créditos ahí lo pueden decir, no solo. Sí, sí, sí. La palabra canta. Oye, ¿alguna presentación, redes sociales, dónde te siguen? Mañana viernes voy a estar en Querétaro, en la mesa de Cirlancelot, solo, invitado especial Mago Llambo, es un evento ahí privadón, ¿no? Le caben setenta y cinco personas al lugar, esperemos que llene. El tres de mayo voy a Piedras Negras, a Nirvana, Cocina Bar, Piedras Negras, tres de mayo, y seis de mayo, domingo, en Torreón, con la mole chida. Ahí vamos a estar tirando flow, en Bactún, Terraza Beach Club. Las redes sociales son Gustavo Morales en YouTube, Gustavo Morales L en Twitter, Gustavo Morales Comediante en Facebook, Tabo ML en Instagram. Listo. No, si te encuentran, porque te encuentran, hijo. Ah, bueno. Ana Valera, ¿dónde te puede seguir la gente? Primero, todos los días en la radio squad de lunes a viernes, recuerden, estamos en Vale Fercha la mañana de siete a nueve. Hay sorpresas la próxima semana, hay sorpresas, todavía no les puedo confirmar a ustedes tampoco. Ah, no, a nosotros sí nos dices. No, mentira, pero va a estar bien padre, la gente va a poder estar más cerca de nosotras, va a poder vivir como más lo que pasa ahí en la radio, va a estar bien padre. Ah, chis, si me dejaron decir esto. Está bien. No, pero atención a mis redes sociales, a partir de este lunes que viene aproximadamente, puede ser, ya va a haber noticias para todos ustedes, el de Vale Fercha la mañana, Ana Valero con V y doble E en Twitter y en Instagram. Perfecto, perfecto. Imelda Escobar, ¿dónde te sigue la gente? En Instagram igual, Imelda Escobar, diez, y en Twitter, arroba Imelda Escobar, ahí este, ahí ando. Anda muy activa en el Instagram. Sí, sí, sí. ¡Súper Insta! Muy bien, muy bien, pues es lo bueno, es lo bueno que le estás moviendo y se ve chido tu Instagram. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo a todos ustedes también que andan siguiéndome. Oye, mi querido Paco Maya. Síganme en todas las redes como Paquito Maya y el sábado cambiaron la fecha de Metepec, atentos en Metepec, vamos a estar en Cantina del Ángel a las diez de la noche, el veintiocho de abril y antes estaremos en Atizapán de Zaragoza en Hacienda San Juan a las siete de la noche y acabando el show nos vamos a Metepec para acabar bien con todos. El cuatro de mayo nos vamos a Playa del Carmen, esto es en la drinkería by Henry Miller y el cinco de mayo nos vamos a Cancún, Quintana Roo, ahí al bar Vuela Vuela. Allá nos vemos y ahorita ya confirmado, dieciocho de mayo en Tijuana, en la antigua bodega de papel. ¡Puro sufrimiento! ¡Puro sufrimiento! ¡Tú, Ponchito! A mí me pueden seguir en Twitter como arroba poncho de anda ochenta y siete, en Twitch y en YouTube como Poncho Juega. De hecho, ahorita si estás viendo el video, lo más seguro es que en la noche estemos haciendo stream en Twitch. Es súper fácil, nomás te metes twitch.tv diagonal Poncho Juega y ahí me vas a estar viendo decir tonterías más y groserías más. ¡No, no, no! ¡Perfecto! Muchísimas gracias por todo el apoyo a este y todos los proyectos de la Diablo Squad y el canal del señor Franco Escamilla. Recuerden que la radio, la Radio Squad va a tener nuevas cosas, toda la Radio Squad no nada más lo que dijo Ana Valero, porque ya ves cómo es ella, o sea, ya nomás se fijan en ella. A mí me escribieron en el, a mí, yo cuando me tenía que decir. Vienen sorpresas para la Radio Squad, estén pendientes, les va a gustar, créanme, y también vienen sorpresas para la Diablo Squad, entonces estén muy pendientes de los demás programas, sobre todo también de la Mesa Reñoña, que ahí se van a anunciar todas estas cosas. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto y todos los demás, cuídense mucho, esto fue... ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Como tú!